bueno pues ya estamos vamos a volver a la partida continuar vamos a continuar a ver ayer cómo íbamos ya me acuerdo creo que hubo un avión había un avión que ha traído a un montón de zombies es verdad pero luego limpiamos un poco y creo que iremos bien así es como moriste no así no es como he muerto creo bueno con paciencia de hacer esto con paciencia el zapa diciendo buenas bueno vamos a ver juego actívate buena somarda hola cintia hello a ver por favor juego no me digas que te has craseado no está cargándose con los mods tengo cincuenta mil mods tengo cincuenta mil mods no es normal que tarde encargarse en fin a ver está elevando lo cual está muy bien tenemos los peluches lo cual está doble de bien estamos un pelín cansados lo cual no está nada bien la vacía el hacha aquí martillo voy a ponerlo en el izquierdo vamos de luz tengo el hacha de arañador en el vest por alguna razón vale los peluches están bien si los peluches están a salvo no te preocupes antes antes me me muero fuera que dejar que un zombie entre en la base esta a ver voy a hacer una cosa y es tirar esto aquí luego debería subir un contenedor de basura una pelera o algo madre mía cuantos cadáveres cuantos cadáveres por favor esto esto no es ni medio normal voy a ponerme a matar zombies ahora porque lo veo importante voy a ponerme por esta zona matando zombies tranquilamente y ya está pero hay una cantidad de zombies enorme algún dibujo espera luego cuando termine el día vemos el mapa y hacemos un resumen de lo que haremos este stream de momento voy a matar zombies que el avión de antes ha traído un montón de zombies y eso no es bueno entonces lo ideal es ahora utilizar la el hacha de arañador cortar estos últimos árboles en el campo de visión alto empezar a aserrar un par de ellos y hacer fortificaciones sin fortificaciones ayer vimos que un par de zombies estaban colando dentro de del edificio y eso bueno no es es de todo menos bueno quedan dos árboles más vale esto a lo mejor atraía un par de zombies pero veis pero es lo que lo que buscaba ahora mismo podemos botarlos iba a recomendar el mod de lanzallamas para limpiar los cadáveres pero en tus manos no creo que sea seguro tan tan mala fama tengo tan mala fama tengo es que no puedo usar un lanzallamas normal y corriente tienes razón es mejor no averiguarlo vale vieron unos cuantos pero creo que no serán demasiados vamos a matarlos ya voy a matarlos por aquí porque tengo la silla fuera en otro sitio y creo que es mucho mejor no sé intentar descansar fuera que dentro creo que romper los árboles no sería una buena idea a lo mejor vienen un montón de zombies no lo sé muy bien de verdad aquí pegas un estornudo y te viene mi acidad pero luego es en plan que que pegas un disparo y no viene nadie esto esto no tiene ningún sentido ya dentro de disparos tengo un arma imagino que si hayan demasiado los zombies lo utilizaré haré que se agrupen los haré que se agrupen por aquí y ya está no me preocupa demasiado ya estamos con el cansancio por favor no me fastidies voy a intentar matar al máximo número de zombies y luego descansaré en el exterior madre mía y además tenemos ya lo de mareado tío que asco de verdad esto no es nada bueno dios vale no veo demasiados tranquilos tranquilos está todo controlado no pasa nada no pasa nada aquí control 100% vamos a sentarnos vamos a descansar un poco mientras van viniendo los zombies y ya está deberías poner un mod para que las máscaras de gas sean funcionales y no te enfermes las máscaras de gas son funcionales tienes que pensar que realmente no estamos a ver las máscaras de gas son funcionales contra el virus de los zombies pero el mareado pensar que es porque no sé le da náuseas no es un mareado normal y corriente le da náuseas tantos zombies cerca es un es un miedo no físico sino psíquico esa es la excusa es un miedo psíquico está en la mente del jugador digo del jugador del personaje ya está vale es recomendable matarlo así o sea rotar un par de árboles que vengan los zombies hacer un poco de ruido y así este perímetro a medida que pasar el tiempo estará más y más despejado el único problema es que matar tantos zombies aquí aparte de darnos de vez en cuando el rasgo de mareado el tema son los relojes los relojes con alarma pueden ser un poco peñazo la verdad pero veis todo todo solucionado no hay ningún problema es que tenéis muy poca fe vale lo siguiente vamos a ver si tengo cuerda voy a pillar esto la hacha esta la podemos dejar de vuelta y creo que tengo cuerda cuánta cuerda me hace falta para hacer una pila de de troncos porque quiero moverlos no tengo ni idea de cuánto hará falta pero bueno el martillo este voy a ponerlo en el izquierdo no había nadie muy bien entonces usar las máscaras como por su efecto placebo entonces usar las máscaras como por su efecto placebo y no sentirse mareado exacto solamente que realmente hay que usarlas porque si no los zombies te contagian y eso no lo queremos creo que hace falta mucha más cuerda vamos a a cerrar los troncos y ya está somarda se sienta enviando su obra y recoge regogojeándose antes la madre mía no sé la palabra regogojándose antes la realidad de la existencia de un chat furro ya ves más 15 espectadores pero solo uno de likes que feo en fin no voy a poder ver el directo pero mi like ya está dado me haces bien que pocos likes la verdad tanto me queréis para tener un sonido de fondo en fin en fin el reloj este fuera ese es el mod de susceptible le da mil años a este juego haz soga haz soga para yo creo que las pilas de las pilas de troncos no se pueden hacer con sogas creo lo que tampoco se me viene es si puedo hacer una barricada sin la puerta es otra cosa que quiero comprobar no, no no puedo hacer tío me suena un montón que se podría hacer una barricada sin sin puertas pero bueno vamos a poner esto bloquear estas ventanas que son las que más pruebas me están dando y luego pondremos por el interior porque en teoría los zombies se ven atraídos por las estructuras del jugador entonces si las ponemos por el interior es menos probable que golpeen las barricadas y el pathfinding ¿qué cojones haces? y el pathfinding pues les haga dar una vuelta se hacen con soga se hacen con sogas hechas con retales de cuerda pero yo no quiero hacer muros quiero apilar los quiero apilar los troncos no quiero hacer muros con ellos quiero que estén en un en un lote de 4 o 5 no sé cuántos son no te hagas el pro que luego mueres mierda estaba leyendo el chat de arriba no me ha dado tiempo lo siento la realidad del chat furro defenestó las capacidades lésicas de su marda que más mal es traer a este malvado chat furro y es que os lo digo de verdad mi capacidad de oración es malísima no soy un buen orador no no sé hablar me cuesta decir algunas palabras a veces me las invento y todo yo hago como que realmente son palabras en plan estas palabras de las que hablas están con nosotros ahora veis tengo estos zombies son un rollo de cuidado vale viene alguien más por aquí no se marda el mejor trovador del mundo dios este zombie no lo he visto ni de coña espera hay un par más por aquí voy a matarlos a ver si podemos cerrar todo puedo quitar una uy ese ese cristal roto no sé de dónde ha salido me pregunto si puedo quitar una puerta sin carpintería y luego ponerla con curiosidad a ver voy a ver si puedo quitar esta puerta una vez carpintería nivel 1 no hay que construir la la puerta me llame no pasa nada no pasa nada subiremos carpintería dentro de poco voy a leerme los libros de carpintería subirlo a nivel 1 o 2 solamente para hacer la puerta y que la parte principal de la base donde está el almacén esté defendible porque si no vamos entrar en los zombies como perro por su casa si le dices con algo con mucha seguridad nadie durará de ti eso es cierto mira yo os voy a contar un secreto si alguna vez os metéis en youtube podéis decir las mayores tonterías que se os ocurra que mientras hagáis el vídeo bien editado la gente os creerá tomará vuestra palabra como verdad es algo interesante es muy interesante podéis hacer un vídeo sobre como los camusinos acabaron con con el sapo inca y dirán hostia los camusinos han acabado con el sapo inca con el sapo inca malditos camusinos pero es verdad yo no os imagináis yo veo creadores de contenido que tienen como dos millones de suscriptores y se dedican a hacer vídeos que son como documentales los típicos documentales que te encuentras en youtube que duran como una hora que te hablan sobre no sé una serie que hubo en México hace 200 años que nadie se acuerda de ello pues te hacen documentales de eso o como nintendo hizo el joystick de la nintendo 64 cosas así y a veces te pones a a escuchar y dices pero que mierda está diciendo este hombre si al final no hace falta ni investigar nada solo tenéis que saber editar bien si te follas a un oso es obvio que te va a dar cáncer testicular es obvio no ocultas muy bien puesto que pareces un esterente orador nos has engañado no no soy un buen orador lo siento soy una persona mira yo me acuerdo cuando tenía 17 años estaba en un grado medio de comercio de comercio que es como una es una formación profesional y es en plan que estaban varios proyectos nuestros eran como hacer ponencias hacer como charlas delante de la clase explicando una idea cosas así estaba muy chulo la verdad yo hacía las ponencias y me las preparaba y era en plan que hablaba de cualquier cosa y me acuerdo que estoy hablando sobre no sé creo que el emperestral building como se hizo la foto como se construyó etc y la gente y la gente decía que era muy buen orador porque no tenía miedo a hablar en público que ya ves tú hablar en público pues a ver mis compañeros de clase eran muy tímidos para empezar entonces cualquiera podía destacar pero la profesora rápidamente para ese elogio dijo Somarda no es bueno orando lo que pasa es que suena convincente y entonces todo mi todo mi confianza en mí mismo se desvaneció en plan imaginaros la escena de de Thanos cuando desaparece la mitad de la vida pues básicamente fue eso mi confianza hizo y desapareció tenía un montón de seguridad en mí mismo estaba a punto de presentarme para las elecciones de no sé qué elecciones presidente de clase lo que sea delegado que no pero bueno y ya no lo hice ya dije es verdad completamente destruido me marcó de por vida el chat de semana seguirá jugando del war la partida de Nugle digo ¿cómo? tío Lord Lord Garfat algunos comentarios tuyos me dan un poco de miedo estás bien acabo de leerlo de la prima y digo madre mía estás bien tienes que contarnos algo como rompe ilusiones con dos palabras ya ves hay profesores que no se dan cuenta pero su capacidad de influir a la gente es muy profunda muchos profesores cuando van con alumnos de secundario o demás piensan que su su implicación en la enseñanza es completamente relevante porque no nos engañamos la mayoría de los alumnos pasan de los profesores completamente pero incluso un comentario en algún punto determinado del transcurso del ciclo de un alumno aunque sea un alumno pasota puede tener repercusiones muy a la larga y esa es mi charla de TED por eso la próxima vez que veáis un alumno que tiene frustraciones con no sé con el arte no sé hacer buenas perspectivas en los cuadros intentar no enseñaros mucho con él decirle que puede mejorar no hace falta que se dedique a la vida política puede tener un futuro como artista si te voy a contar algo me robé una caja llena de prostituts robots rusas Gerard me sigue peta por abuso de sustancias hacia presidentes corruptos madre mía no sé que te has tomado pero deja de tomarlo jaja jaja es broma no sé la excusa de jaja es broma no funciona siempre no te quiero decir nada o sea es como es como si hubieran pillado a Bitladen en vez de haberlo matado los shields lo secuestran no lo matan lo llevan ante un juicio americano y es en plan que bueno le hacen todos los cargos se los ponen encima y la defensa de Bitladen es jaja xd fue broma no pilláis mi sentido del humor lo siento no no vale ¿ya morís de esa marda? no si pone una miniatura 2 es que no he muerto si pone una calavera y en plan fail o algo así en el título entonces eso quiere decir que la partida se ha terminado no habrá más streams de esa partida ahora hemos muerto edad de chill tengo otros asuntos personales no te preocupes fue de chill xd lol elevao ese es en plan que el juez ve eso y dice absuelto se van los cargos vale me voy a quitar esto la verdad el peso de ser un adulto me está poniendo triste un poquito buah ser adulto te pone triste porque piensas que tienes que tener responsabilidades yo te digo que ser adulto y tener responsabilidades no tienen por qué ser no tienen por qué ser cierto puedes no tener responsabilidades puedes dejar que te que te la responde todo terrorismo bait cayeron los típicos los típicos vídeos de youtube que son de de bromas de cara al público y es en plan que pone el título ataque a estados unidos fail fui un fail me salió fatal ataque a estados unidos no conseguí mi objetivo madre mía a ver necesito más madera necesitamos más madera lo típico de en el workcraft 3 tenía estos recursos oro y madera y siempre que hacías una unidad que siempre que te hacía falta madera te hacía una voz de un comandante o de algo que diciendo hace falta más madera hace falta más oro no tenemos comida me encantan esas voces las voces te comando son lo mejor de lo mejor ¿qué pasa si no te bañas en el juego? ¿te puedes morir? no en la versión vainilla no hay un trait que se llama hemofírico creo que es que hace que tengas pánico y por consiguiente el pánico te da depresión si no te quitas la sangre pero por lo general no pasa nada estéticamente no es bueno o sea al final ir con tanta sangre pues no no es guay pero ahora que lo dices ojalá hubiera un mod quisiera que los zombies les costara más verte cuando estés cubierto de sangre pero las posibilidades de estar enfermo son mayores en plan para equilibrarlo un poco darle pros y contras estaría muy guay es una buena idea vale sacaré el script y poneros a hacer el código que esto ese es mi trabajo de clase venga poneros a hacer el código es muy fácil pero tenéis que hacer un un par de no sé no sé un string que se llame enfermo y le ponéis una función anillada que sea no sé una variable normal y corriente una booleana en formo true o false que haga un check-in hacer un trigger por si hay mucha suciedad imagino que la suciedad sea un una variable en plan un double o un int la verdad es que no lo sé y cuando esa cantidad supere x ponéis ignorar zombies y ya está al final hacer código es súper fácil es broma así no se hace o sí vete a saber vale he puesto solamente una capa de barricadas no voy a poner más voy a centrarme en voy a centrarme en subir ahora a carpintería para hacer la puerta y la puerta principal sí que la voy a cerrar al tope pero el resto no y estas dos puertas que están aquí no las voy a cerrar no voy a poner barricadas porque por aquí es donde quiero salir por aquí se colan se colan zombies estaba pensando en poner en poner un muro de troncos por aquí pero es que no lo sé si pongo un muro de troncos lo van a tirar muy rápido entonces no no creo que mezcle la pena si pongo un ¿cuántos serían? tres ¿no? sería uno dos y tres a ver gente muro de troncos sí o no o no va a ser que no es que me da mucha pereza mover los troncos voy a poner esto aquí ¿son más de qué opinas de las nuevas texturas para el hierro que han anunciado para el abril 42? pues justamente acabo de leer el justamente acabo de leer el blog este me parece bien o sea es que son todo no sé piensas que hay alguien que le puede parecer mal que mejoren las texturas del juego y que sean más responsivas al medio ambiente pues me parece bien uno de muchos cambios que hay más en el juego no sé ¿qué más opinión quieres que te dé? ¿quieres que te dé un discurso sobre cómo imagino que las han implementado imagino que no sé si será un un sprite que estará animado y tendrá como imagino que sea un sprite porque por ejemplo ahora esto tú pasas por aquí y como puedes ver la hierba no raciona prácticamente el personaje tiene como una animación tiene como un gif que hace que se mueva de forma de izquierda a derecha y ya está los árboles cuando hace viento sí que se mueven pero la hierba y todo esto no se mueve imagino que lo que van a hacer es van a crear un nuevo sprite y tendrá como cinco animaciones diferentes tendrá una que será que dependiendo del ángulo por donde vayas hará una animación hacia un lado hacia otro que es lo que hacen muchos juegos en 2D lo cual está muy guay eso es un curro chulo además no es un curro chulo es un curro chulo porque tampoco hay que trabajar mucho para hacer eso y queda muy bien entonces dependiendo del ángulo la animación es diferente y luego puedes decir que es súper responsive y demás y al final es algo sencillo como tener en cuenta la elección del personaje y tener peladas como diferentes animaciones el trabajo realmente no está en eso el trabajo está en en diseñar diferentes hierbas y y animar todas estas eso es el trabajo de verdad y luego no es solo el trabajo eso sino que tienes que generar un imagino que para un sistema de que tener en cuenta dos cosas que la misma hierba no esté junto a otra y para que haya variedad y luego otro sistema imagino que es para que no sé imagino dependiendo del tipo del suelo también será una cosa u otra y al final está hablando de esto no quería hablar de esto pero y veces explotar no eso no requiere muchos recursos a ver pero si no 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 lo veo extremadamente complicado no voy a poner los troncos es una tontería poner los troncos lo que voy a hacer es el día siguiente voy a la librería voy a pillar libros y hace falta que pille mi tarixtería electricidad y carpintería y primeros auxilios poner los libros que me hacen falta y poner esta puerta de momento voy a cerrar estos troncos comeré y esperaré el día siguiente echar un vistazo al mapa para ver cómo vamos y ya está la build 42 ¿cuánto tiempo llevan haciéndolo? ¿3 o 4 años? buah pues imagino que la build 41 fue en el 2000 2021 o 2022 ya no me acuerdo muy bien creo que fue en el 2021 como con el fuego que dicen que en la build 42 le van a cambiar el sprite si la verdad es que los sprites que ponen en este juego cuando se ven modelos pseudo 3d están muy bien hechos la verdad la historia no es hacer buenos sprites la historia es hacer sprites que tengan relación entre ellos y mantener una coherencia en el estilo artístico eso es lo difícil ¿somar de algún libro que me recomiendes buah yo he leído un montón de libros últimamente no lo leo demasiado pero no sé estoy mirando mi santería ¿qué quieres? novelas yo leo prácticamente solamente novelas me gustan mucho las novelas no sé ciencia ficción recomendaría Isaac Asimov la trilogía de la saga de la fundación es muy buena no he visto la serie pero la el libro está muy bien vamos a volver arriba y ya está los libros están muy bien sueños de un robot son como micro historias que hablan de situaciones ficticias y también está muy bien le tengo miedo a youtube ya creo que los de indelstone no les gusta trabajo bajo presión a ver es que ahora mismo en la industria de los juegos hay ejemplos donde la gente tiene desayadores como como los de minecraft que no hacen absolutamente nada los desayadores de minecraft son como los más sobrevalorados en mi opinión de la industria porque no hacen prácticamente nada su trabajo es super chill en un montón de meses se ven equipos con un montón de personas y al final te ponen como un par de modelos de los más simples y fáciles del mundo son cosas que seguramente un curso de programación o un modelado en blender o animación en 3d te podrían sacar los modelos del minecraft y ya está en plan gente completamente amateur aprendiendo y luego pues lo sacan en modo de autorizaciones y parches y la gente está en plan diciendo va a salir el nuevo perrito con la skin no se cuantas y es lo más básico que hay del mundo y luego tienes gente que se lo curran muchísimo por ejemplo los de como se llaman hello world no como se llama este juego del espacio no man's sky no man's sky es un juego y cuando salió en el 2014 fue o en el 2016 fue un juego del espacio y cuando salió la gente decía vaya mierda de juego no me gusta nada esto es lo peor del mundo mi abuelo murió de cáncer cosas así jugando al juego evidentemente no por razones naturales y aunque generaron mucho dinero luego se han molestado en poner 50.000 actualizaciones sin cobrar nada por ello a menos que yo sepa y eso trabajando muchísimo entonces tienes mucha disparidad tienes gente que se lo curran mucho y gente que no hace prácticamente nada y hay gente que se lo curran mucho y no consigue pues llegar a comunidades y demás y hay gente que pone el mínimo esfuerzo y consigue contentar a todo el mundo es un poco como pues como control en la vida la verdad pero no sé a mi Interestore el problema no es que le trabajen más o menos el problema es que trabajan sobre una estructura de este juego que está completamente obsoleta es el problema entonces yo imagino habiendo visto algo del código del juego y el problema que tienen es que si quieren aplicar un sistema nuevo de mecánicas o algo así ya vienen siendo pues el tema del crafteo o el tema de los NPCs y demás tienen que diseñar tablas de sistemas de juego completamente nuevas y tienen que imagino que tener en consideración un montón de código para que estas nuevas mecánicas puedan influenciar sobre el resto de sistemas de juego porque una cosa es hacer un sistema de crafteo y hacer un diagrama super chulo donde puedes ver todo en un árbol genealógico y ver como de X puedes hacer Y y otra cosa muy diferente es aplicar eso a un sistema de juego que ya existe y bueno os podría hablar de esto 50.000 cosas yo no soy un desarrollador de videojuegos pero si que he hecho código he hecho muchísimo código he hecho videojuegos por mi cuenta los podéis ver en el canal no es nada de otro mundo pero más o menos puedo entender hasta que ciertas cosas también he hecho bastantes mods que no voy a poner en el canal porque no quiero que me juzguéis luego iréis tus mods son una mierda no me fío de ti ya lo sé pero la mayoría de los mods que eso ha sido por disfrutar personal nada más no quiero decir que a ver solamente quiero deciros que más o menos puedo entender lo que estoy diciendo o sea más o menos quiero que veáis que tengo algo de vericidad en lo que estoy diciendo pero tampoco quiero sonar como el más sabelotodo del mundo porque no lo soy y ya está y quiero tener mucho cuidado porque os podría hablar de cómo son las funciones los métodos cómo está un poco organizado el código en playa zone void cómo están marcadas las variables pero es que si hablo de eso pues os pierdo la mayoría entonces intento ser lo más genérico posible yo he visto el código del playa zone void no es en plan el spaghetti code que a veces ves en reddit que dicen que es la mayor mierda del mundo porque bueno si ves por ejemplo algunos juegos en algunos juegos famosos como puede ser el night ¿cómo se llama este juego? night fries and and freddy el de que es un tío que está viendo unas cámaras y hay unos monstruos que son como muñecos mecánicos pues yo estoy viendo el código de ese juego y tío son todo ifs son todo ifs no hay nada más son todo ifs hasta los juegos que tienen más éxito tío hay juegos que tienen un éxito increíble y están hechos por gente que no son probadores que se ven un vídeo de 5 minutos aprenden el a b y c y con eso hacen un videojuego porque realmente no hace falta ser un genio para hacer un buen videojuego solamente hay que saber pues lo que es una variable cómo funcionan un poco tener un conocimiento básico de cómo funciona la estructura de programación orientada a objetos y a veces ni eso bueno vamos a esperar a la 1 y media para dormir un poco ah no espera os he dicho que íbamos a mirar un poco esto a ver hay mucho por explorar vamos a ir a este edificio que está aquí es este o este creo que es este aquí hay una librería y vamos allá por los manuales y bien allá vamos hace falta tener una buena idea y desarrollarla sí yo os digo que muchos de vosotros a lo mejor iréis yo quiero hacer un videojuego pero es que no tengo ni idea de cómo programar yo os digo que si le ponéis ganas en un par de meses podéis tener las nociones necesarias para programar y empezar a hacer proyectos interesantes no proyectos que a lo mejor sea un éxito en el mercado pero sí cosas que os darán mucha satisfacción y a lo mejor os darán los primeros pasos para tener una carrera bastante interesante en lo que es el desarrollo de software encargado pues a los videojuegos que al final eso lo puedes extrapolar al desarrollo de otras aplicaciones en otros sitios porque saber cómo programar un poco en videojuegos te permite luego programar en otros sitios no en plan saber cómo se hace todo pero si sabes cómo unir scripts por ejemplo en Unity con scripts estáticos también en Unity y cómo trabajar con escenas al final no es muy diferente a luego tener una aplicación para Android y empezar a unir pues un un mainframe con una base de datos a través de una API gracias Omarda ahora me puedes crear la competencia de Rockstar en tres meses como mucho pueden hacer un Pac-Man lo digo como docente de programación incluso en menos en menos tiempo mira yo yo estoy seguro que una persona que le pone muchísima motivación y ganas en cuestión de de un par de semanas puede hacer pues en Java en Java 8 puede hacer un juego de cartas sin ningún problema un Texas Holden y demás porque solamente hay que instruir realmente pocos conceptos para que la gente sea más o menos buena programando yo solo sé que las batallas no son marrones sin amarillas yo lo digo mucho yo digo muchas veces esto pero nunca tengáis miedo a la programación la programación es intimida mucho aprenderla pero hacer código no es tan difícil algún día imagino que haré un stream donde pillaremos el código de algún sitio no sé haremos un programa bien básico a mi me gusta enseñar hacer cosas básicas de código y os enseñaré como os instruiré en hacer lo más fácil los proyectos más fáciles del mundo yo tengo un amigo que le enseñé a hacer una le enseñé a hacer una aplicación con con Ionic en plan sin base sin conectar base de datos ni nada todo en local y el tío estaba encantado de saber cómo hacer funcionar un infinite scroller un infinite scroller 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 madre mía me salía la palabra al final será cierto el meme de que todos los españoles saben de programación y códigos pues no es ninguna broma no es ningún meme pero España ahora mismo es de los que más formación de en Europa de los países europeos que más jóvenes están saliendo con conocimiento de programación y es porque es porque hay muchas formaciones profesionales especializadas en enseñar eso en España tienes mía tienes DAM que enseña programación o sea DAM es una formación profesional para el diseño de aplicaciones multiplataforma luego tienes DAW que es para diseño de aplicaciones web luego tienes la de videojuegos normal y corriente que también te enseña programación o sea ya tienes tres que son grados superiores luego a nivel de informática por universidad también tienes un montón de carreras que te dan un conocimiento bastante básico sobre cómo hacer código y además que carreras como ingeniero de caminos o carreras que te enseñan arquitectura también te enseñan a trabajar con bases de datos y al final SQL también lo aprenden y SQL también te da un poco de orientación a la hora de hacer códigos porque SQL pues al final es crear comandos y cuando más o menos lo que dices es como hacer una consulta por SQL también te puede dar una formación en hacer código entonces sí en España me parece que es bastante normal no es no es solo un meme me parece que es bastante normal que haya muchas generaciones ahora que estén aprendiendo bastante con solo pensarlo suena interesante ser directos a Marda ojalá que lo hagas a ver si este mes puedo hacer algo yo he programado algo y hago un programa sencillo y lo veis a ver si puedo creo que tengo IntelliG que está bastante bien y hacemos algún juego bastante sencillo que se pueda jugar por consola a lo mejor hasta hacemos un proyecto en Unity es que Unity últimamente no me gusta nada hace tiempo que no programan Unity pero no me gusta nada porque éticamente antes molaban y ahora son una panda de avaros que no me hace la pena si quiere hacerles publicidad son más de 6 meses le ha tomado algunos para hacer hola mundo eso es una exageración me parece que a ver es como es como todo en la vida es como las matemáticas hay gente que está todo el día para hacer algo súper básico a mí las matemáticas cuando era un crío me costaban un montón los vendía pero si le tienes interés y quieres aprender y quieres hacer tus propios proyectos programación se aprende muy rápido yo me acuerdo cuando empecé a aprender programación o sea no hace mucho empecé con 25 años y tengo 29 con 25 años empecé con Scratch me metí en una formación profesional y empezamos con Scratch directamente Scratch es un programa pensado para niños de 5 años para que aprendan a hacer código y me costaba y me costaba al principio entender cómo era la programación orientada a objetos y demás pero luego es en plan que dije oye pues quiero hacer un juego de rol en plan que sea por por consola y que sea pues con comandos de texto y tío me puse por las tardes a hacer código empecé a pensar un poco con el coco que me hace falta pues una clase para parametrizar los textos de X o los textos de Y y al final pues haces código haces proyectos que te gustan y vas aprendiendo y vas aprendiendo con diversión pues no es ninguna broma al final cuando quieres aprender por diversión aprendes mucho mejor voy a pillar esto a ver es que estoy buscando mecánica 1 vale he visto por aquí metalistería volumen 2 3 guay a ver perdonad no os puedo leer ahora estoy intentando pillar esto metalistería volumen 2 creo que esto ya lo he pillado como olvidar scratch hace mucho que no lo uso me siento como un pendejo con muchos programadores aquí en el chat no te preocupes algún día haremos un stream y te pondrás otra vez te pondrás con el resto te podrás incorporar a a las conversaciones que tenemos a ver revista de agricultura me da igual no te preocupes a Marte tenía 19 cuando aprendí PO programación orientada a objetos y créeme que depende bastante de quien te lo explique yo aprendí programación orientada a objetos haciendo juegos de cartas de cartas hacia una clase donde se creaban todas las cartas y había varios métodos que eran para hacer un shuffle para barajarlas y demás ya está está guay paso únicamente del reloj no voy a ponerme a buscar me parece una pérdida de tiempo tío creo que estoy repitiendo ya un montón de libros el printer ya volumen 2 ya lo he pillado me cuesta mucho encontrar volumen 1 de de todo primero son volumen 2 cocina volumen 2 madre mía creo que esto también lo he visto ¿no? ah mira pero he visto por acá una goma mira esto me lo llevo vale menos mal me está volviendo ya loco me traería volumen 1 eso está bien electricidad volumen 2 ya tengo como dos copias perfecto primero se usuría volumen 3 y ya está tío ¿dónde está carpintería? carpintería es lo que estoy buscando y no la estoy encontrando en teoría hay un segundo piso a ver voy a sacar la botella de despensador yo empecé a aprender en python y se volvió a pensar a algún punto yo creo que python es la menos recomendable para empezar a programar yo creo que es mucho mejor aprender a programar con c o con java con java 8 perdón porque python no tiene la programación orientada a objetos como otros entonces bueno que yo sepa es muy fácil para hacer cosas muy básicas pero yo no lo recomiendo para empezar a saber a programar porque aprender a saber a programar requiere también un poco de no sé de tener mentalidad de programación es que no solo es aprender a programar es también aprender a a crear una lógica en el alumno para hacer ciertas cosas porque al final cuando tú programas algo cualquier cosa hay cien y mil formas de hacerlo y lo importante es adiestrar a los alumnos a tener una forma de pensar práctica que haga que el alumno pues intente hacer las cosas con el mismo trabajo posible porque una vez aprendes a hacer lo básico de programación es en plan que lo harías todo en un main o sea no no comportarizarías nada harías 50 millones de de líneas de código no harías ningún método y demás y a lo mejor hacer un programa completamente funcional pero la historia de aprender a programar es intentar tener ideas abstractas que sean capaces de sermentadas y reutilizables no sé es que si no tenéis ni idea de programación me estaréis diciendo somarda le está dando una neurisma está hablando en arameo pero los que sabéis de programación entenderéis a lo que me refiero a ver electricidad volumen 1 no me lo puedo creer bien por favor aquí estamos guay tu mente tiene que pasar de la forma más efectiva para agregar un problema para mayor optimización si mira voy a salir un poco del tema de programación no realmente salir pero voy a decir una cosa muy importante los videojuegos antes cuando un estudio hacía un videojuego una cosa que tenía que tener en cuenta es que las máquinas que la gente utilizaba en casa pues no eran no eran buenas las máquinas los ordenadores y toda la infraestructura para jugar un videojuego era bastante mala entonces los desarrolladores están un poco obligados a optimizar el juego de una forma que no le quisiera muchos recursos por ejemplo a la hora de generar illas y demás o sea illas cuando digo illas me refiero en plan comportamientos de enemigos no solo en plan en FPS sino en juegos de estrategia y todo eso tenías que hacerle de una forma rudimentaria que fuera aparentemente simple pero que estuviera pensada para no sobrecargar pues la CPU o lo que fuera y eso a día de hoy se ha perdido un montón de cosas porque ya hay hay videojuegos que que madre mía dan miedo o sea los desarrolladores ahora están pensando más en bueno que no tienes una RTX 10.000 que no tienes un ordenador traído de la NASA pues lo siento mucho no puedes jugar el videojuego pero los desarrolladores hoy en día hay videojuegos que están muy mal optimizados pero no están mal optimizados simplemente porque una textura pues no tenga diferentes capas dependiendo de la distancia o demás sino ya el propio código está hecho de una forma completamente súper rara y tiene fallos por todas partes que hacen que vaya todo súper lento se ha perdido mucha maestría y es porque mi teoría es que antes bueno no estoy diciendo que esto no exista ahora pero antes los estudios la gente crea programadores y demás es en plan que podían a ver cómo lo digo eran como más familia eran en plan gente que se conocía gente que sabía cómo trabajar entre ellos y demás pero ahora como los puestos de trabajo son tan cíclicos y muchos departamentos muchas compañías de videojuego sobre todo cuando son muy grandes es en plan que contratan a gente constantemente entonces los equipos nunca llegan a sedentarse es muy importante una empresa de videojuegos si tiene un equipo que sea trabajar entre ellos puede sacar videojuegos mucho más eficientes y buenos que una empresa que tiene constantemente cada seis meses un programado diferente porque esa armonía es muy importante si quieres tener un buen videojuego no solo a nivel de cara al público sino para un videojuego que esté bien programado el problema es que a la gente si a ver el problema es que a la gente realmente le dan igual a gran escala que un videojuego sea bueno porque seamos sinceros si te pones a hostia espera un segundo si te puedes analizar los ciclos de vidas de un videojuego hay muchos que son de gente que juega un par de horas a la semana y ya está y vuelve en función de las actualizaciones de cara a la jugabilidad del videojuego pero muy poca gente juega un videojuego como tú y yo cuando digo tú y yo me refiero a tú en concreto al chat porque imagino que en el chat jugamos al playa de zonboy mucho entonces nosotros como jugamos mucho al playa de zonboy nos podemos dar cuenta de muchas cosas que tiene el juego y a medida que vamos jugando más y más más nos damos cuenta de todos los fallos que hay a nivel de esa textura se carga esta mecánica no funciona que son temas del videojuego son temas del código pero para un público mucho más casual esos pequeños detalles no se perciben y por eso os digo que por eso con un equipo con mucha armonía esos problemas no aparecen con un equipo que se va citando más sí que aparecen pero claro como el mercado está ahora dominado por gente que es más casual que no juega tanto videojuegos que busca una experiencia intensa pero no demasiado larga esos problemas al final pues aparecen mucho pero es una gran empresa triple A o sea una empresa que hace videojuegos en plan triple A nunca le va a interesar hacer buenos equipos que hagan buenos videojuegos le interesa buenos equipos que puedan lanzar un producto lo antes posible que cumpla con X parámetros por eso un juego como Baldur's Gate es súper raro porque un juego como Baldur's Gate 3 son juegos que sí tienen fallos pero el nivel de calidad de cómo funciona el videojuego la capacidad de decisión que tiene el jugador y demás son cosas que no son nada habituales en un videojuego por eso llama mucha atención que un juego como ese exista porque ahí te puedes dar cuenta que cuando tienes un equipo con mucha armonía que trabaja muy bien entre ellos te pueden lanzar videojuegos muy buenos no sé creo que no lo he explicado muy bien creo es que estoy pensando en los zombies también voy a dejar todo esto lo del project no es justificable sí menudo equipo de vagos incompetentes mil años para darnos actualizaciones después de llenarse los bolsillos tú piensa que me parece que es un es una justificación justa pero yo te voy a dar otra forma de verlo este videojuego realmente para lo que la idea original que va a ser este videojuego ya se ha terminado o sea la complejidad y las mecánicas de este videojuego podrían haberlo quitado de early access ya has dicho hasta aquí porque realmente no había un compromiso exactamente alto de que hubieran NPCs en el videojuego o que hubieran animales este es un videojuego de zombies donde la gente sobrevive un par de semanas si eso un 5% llega al mes 1% llega a los 3 meses y un 0,01% de los jugadores a lo mejor llega al año la intención para alargar la vida de este juego no tiene ningún sentido solamente va a ser percibida por un nicho muy pequeño dentro de la comunidad del videojuego darle más contenido a este videojuego sin cobrar nada porque la build 42 y la build 41 y todo esto son actualizaciones que están haciendo gratis están utilizando los beneficios del videojuego para darle mayor calidad pero tú como usuario no vas a pagar nada más por esto por eso yo siempre digo que este videojuego tomarlo siempre como la experiencia que hay ahora es la experiencia del videojuego si lo queréis comprar no lo compréis porque a lo mejor el día de mañana va a haber NPCs porque es una manera en mi opinión de verlo bastante bastante errónea el juego es mucho mejor un juego como la playa de Zomboy es mucho mejor valorarlo por lo que es y por lo que le ofrece ahora en el mercado de videojuegos en referencia al mundo a los videojuegos de la temática de zombie esa es mi opinión a lo mejor suena un poco fanboy evidentemente los de Interstore pues te lanzan siempre actualizaciones sueños de grandeza diciendo que quieren meter X cosas pero tío es que no sé este videojuego realmente tal y como está lo podrían haber vendido como un juego normal y corriente y la gente le está dando premios quieren poner más cosas porque quieren poner más cosas porque tienen una visión de proyecto y quieren llegar a esa visión porque han conseguido dinero vendiendo los videojuegos como está ahora y quieren mejorarlo que es algo muy raro en un videojuego porque lo normal es que hubieran lanzado esto hubieran hecho una campaña de publicidad sobre lo que hay ahora habrían dicho que esto es el juego lo hubieran vendido y se habrían olvidado ya de él el hecho de que al día de hoy estén dando más actualizaciones eso es súper raro o sea eso es súper raro no es nada normal sobre todo que no la estén vendiendo porque el mercado ahora lo que está lo que está normalizado es que haya un live service haya un DLC haya muchas formas de pago para rentabilizar el videojuego y no lo están haciendo entonces no sé que sí que es una mierda que tarda en cuatro años en en actualizar el juego pero también es increíble que habiendo pagado hace cuatro años por un juego que ya realmente está bien para ser un juego individual y lanzado en Steam pues aún esté recibiendo utilizaciones el tema es que la interpretación de Early Access es muy diferente dependiendo del consumidor piensas que a lo mejor estando ya en Early Access tienes un derecho a reivindicar más y tienes razón si está en Early Access sí que tienes un mínimo derecho a exigir más a exigir más por tu dinero pero yo te digo que el juego tal y como está te puede dar 500 horas de ocio y de buena calidad entonces hay que decir todas las cosas ¿cuánto te pagó Interstore? no he pagado nada es mi opinión honesta yo creo yo creo que tengo razón a lo mejor vosotros pensáis que no y yo creo que si pensáis que no yo os entiendo porque porque lo normal es que los juegos de Early Access muchos se valgan de excusas bastante banales para justificar seguir haciendo que el jugador pague por utilizaciones y demás y yo os entiendo por donde vais pero en este caso en concreto me parece que otro punto de visión es merecido tener este juego este juego se compra para demostrar que su verdad es más manco que uno y éxito alguno y el hecho de mantener un juego autorizado te da más ventas o incluso más por el jueguito el hecho de tener un juego autorizado sí que te puede dar más ventas a la larga porque siempre a lo mejor consigues atraer un público interesado en el videojuego de zombies en los videojuegos de género de zombies pero o sea llega un momento donde no va a haber más gente nueva que compre este juego y ese momento yo creo que yo creo que cuando salga la build 42 el índice de ventas de este videojuego no va a ser apenas mayor vosotros pensáis que cuando este videojuego salga la build 42 de repente va a tener como 50.000 ventas yo creo que no yo creo que se verá incrementado un poco más porque en youtube habrá mucha publicidad habrá mucha gente que no conoce el juego que lo empezará a conocer y ese tipo de cosas pero a nivel de beneficios todo el trabajo que le están poniendo para build 42 dudo mucho que esté encarado a que cuando nacen la build tengan un periodo de ventas que pueda justificar todo el dinero invertido yo creo que la idea está más bien en que ya en general dinero y están reutilizando el dinero para alcanzar una meta de dónde quieren que esté el proyecto de videojuego es mi modo de verlo que a lo mejor estoy equivocado que puede ser bastante probable pero yo si fuera el desarrollador de este videojuego le habría quitado la pegatina de early access y estaría convirtiendo las actualizaciones en dlc podría hacerlo y sí que ganaría dinero porque la gente está muy desesperada por la build 42 haría pues parte gratis y luego haría que los ciervos a ver las gallinas gratis pero los ciervos tienes que pagar 10 euros lo siento mucho ese contenido adicional pues un poco más de dinero y para darle como más magnanimidad al DLC añadiría como una zona del mapa que sea exclusiva para el DLC que solamente puedes acceder si tienes el DLC puesto a que eso suena un poco más a que eso suena un poco más normal dentro del mercado suena a lo que haría una empresa normal y corriente por eso yo os digo que es muy raro que estas builds que están haciendo no las estén no las estén monetizando ¿en qué clase de persona te convertirías en una rica pero honesta es verdad es rico y honesto estoy intentando vender un producto que estoy trabajando dios qué clase de ¿cómo? que no puedo trabajar en plan gratis me estás diciendo que tengo que actualizar el videojuego constantemente sin cobrar nada por ello como los DLC de Ringwall aunque añaden muchas caras en los DLC pues sí es como los DLC de Ringwall o sea es verdad es un buen ejemplo es en plan en Ringwall podrían haber estado con la Early Access aún y aplicar Royalty Ideology Biotech y la nueva que van a sacar en plan con utilizaciones gratis pero no lo han hecho han decidido que en un momento del desarrollo del videojuego dijeron vale este es el juego base hasta aquí está el proyecto todo el desarrollo que hagamos ahora va a ser monetizado sin embargo en PlayerZombie no han dicho eso han dicho lo mantenemos en Early Access y todo lo que hacemos es gratuito es lo mismo o sea es lo mismo o creéis que las porque o sea que porque además el PlayerZombie se ha hecho incluso antes o sea tienen desarrollos muy parecidos sin embargo justificamos gastar dinero por DLCs de Ringwall pero no justificamos gastar dinero por actualizaciones que incorporan un montón de contenido en Project Thumboid lo que hace tener una pegatina azul que ponga Early Access es muy interesante es un poco análisis del comportamiento del consumidor el efecto está agotando ya no te preocupes tengo tengo uno aquí que está que está guay voy a comer un poco este a ver comer ¿quién dijo que se compraban los DLCs suena en música de Vídeo del Caribe? a ver si puedo hacerla pero dame un segundo más o menos he hecho lo mejor que he podido realmente es mentira no he hecho la de Piratas del Caribe he hecho la de Gradator la música de Gradator y la de Piratas del Caribe es la misma porque Hans Zimmer a pesar de ser uno de los compositores más valorados del mundo mundial el tío no para de reciclar su contenido constantemente es una cosa que me da mucha rabia que no se hable demasiado pero es verdad te pones la de editor luego te pones el Caribe y dirás ¿pero qué coño? ¿es la misma música? ¿cómo puede ser la misma música? pero hay un montón hay un montón de bandas sonadas recicladas Hans Zimmer recicla su música me da mucha rabia porque es un buen compositor en la última de Dune la música es buenísima pero sí recicla mucho recicla mucho pero si tratas de hacer lo mismo que Ringwall de la nueva tradición sean DLCs la gente va a hacer mods con lo nuevo que van a hacer en la tradición pero si tratas de hacer lo mismo que en Ringwall de la nueva tradición sean DLCs la gente va a hacer mods con lo nuevo que van a hacer en la tradición tú piensa que muchas cosas que está incorporando el nuevo DLC de Ringwall realmente son inspiraciones de mods que ya existen en el juego o sea es que yo no estoy diciendo que estén copiando y pegando porque no es así pero la inspiración buah la inspiración hay muchos mods que si los combines y los juntas te pueden dar una experiencia muy parecida a la que te va a ofrecer el DLC sin embargo por eso hay mucho fanboy como yo que se lo comprará nada más salga yo al menos puedo hacer luego un vídeo y rentabilizar la compra de la compra del DLC pero yo soy de los primeros que dicen que es un pelín carete los DLCs de Ringwall yo es que tuve suerte porque cuando me compré el original cuando me compré en earlyaxel Ringwall valía pues prácticamente nada me salió súper barato menos de 10 euros entonces comprar los DLCs para mí no me supuso mucho caro de conciencia a nivel monetario ya pero ellos ya pero ellos decidieron dejarlo en earlyaxel porque según interstore el juego no se ha terminado bueno ellos pueden decir que no se ha terminado pero yo estoy seguro que si esto lo lanzas como un juego individual con Bluey y un montón de ciudades incorporado y lo dejas como un juego normal y corriente la gente no diría que es un juego que está por terminar en mi opinión vale he leído esto ¿no? no lo voy a dejar aquí lo voy a dejar en el contenedor de basura y vamos a desmantelar muebles para hacer la puerta ya marca modelo de favorito de coche tío yo de coches solamente sé que hacen brum brum y ya está no tengo ni idea a mí los coches nunca me han nunca me han fascinado yo tenía un Hyundai A2 que me llevaba a trabajar y solamente esperaba ese coche que cuando pusiera las llaves hiciera brum y ya está y que no me dejara tiraro solamente esperaba eso del coche y la verdad es que funcionó muy bien no te voy a engañar funcionó bastante bien vale hostia hemos subido un puntaco de carpintería no lo puedo creer madre mía flag vest uy 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 equipo en body a ver vestir ostras el flag vest madre mía extra de protección a ver flag vest esto no da aislamiento no da la resistencia al frío pero la defensa contra los mordiscos está super guay vale todas las armas que encuentre se van a ser mediría necesito un poco de agua voy a buscar un batter voy a buscar un batter son ahora tú comprarías a compositores de bandas sonales de películas como artistas como a ver tú compararías perdón he leído comprarías tú compararías a compositores de bandas sonales de películas con artistas como Mozart o Beethoven digo la música clásica era música para obras de teatro me parece que es una comparación interesante yo no creo que tenga menos mérito un compositor actual de bandas sonales para cine o videojuegos que uno del siglo 16 digo 16 18 por ahí yo creo que a ver si los comparas tienes que tener un poco en cuenta las circunstancias del momento yo creo que no no es justo tampoco comparar solamente la música sin tener en cuenta cuándo se hizo y por qué se hizo yo creo que ahora mismo estamos en un poco en la época dorada de de la producción artística en general porque la accesibilidad que hay para hacer arte es es muy grande y ahora con la ella cualquiera va a poder hacer en realidad su interpretación de una banda sonora de una película de un cuadro de lo que sea no no va a haber ningún límite entonces podrás ver de todo si eres alguien que le gusta consumir música de X género seguro que podrás encontrar de ese de ese género un montón incluso lo podrás producir tú en función de tus parámetros lo cual está súper bien el problema es que ahora por ejemplo si quieres por ejemplo si quieres hacer una partitura y hacer una banda sonora incluso tampoco es tan difícil juntar una banda porque a ver tendrás que dedicar algo de dinero pero no es un sueño imposible antes alguien como Bezoven tenía que tener un buen mecenas para realizar su sueño es un poco la historia de mierda no he ido al batear espera voy a terminar esto voy a poner el agua he visto disfrutar el agua del inodoro pero no he ido al batear aún porque aquí no hay ninguno tío voy a voy a buscar un batear sin batear no hay paraíso es que me parece que este está agotado ah no bien aleluya no digas la palabra black porque ¿has visto interestelar? sí está bien no me parece que sea a ver me parece que es una buena película tiene una buena una buena banda sonora tiene por ejemplo como es It's Too Late To Por Caution o Docking Bay algo así se llama que es un poco la pinza principal de de interestelar luego tienes también Stay que es una de las composiciones también muy buenas y por último tienes Mountains es que las películas me las conozco bastante más por por las bandas sonoras que por escenas esto fuera y esto ajustar ya da por saco tío tal arma un día de estos si la dejo puesta me va a matar voy a seguir desmontando esto hay que tener un poco de cuidado porque puede venir un zombie y dejarme hecho vamos oye he subido antes a un nivel de carpintería pero ahora me está costando un poco más no quiero decir nada voy a irme a la casa de antes y desmontalar por ahí la música de sus anillos de Star Wars Bloodborne de las de Indiana Jones no tienen nada que enviar a la música clásica yo creo que no yo creo que son piezas muy buenas yo tenía una prima que hace 10 años hace 10 años fue hace 10 años fuimos a su confirmación y me acuerdo que era una confirmación en una iglesia súper grande estaban todos sus compañeros habían como 100 familias estaba todo lleno de gente y pusieron en la iglesia reggaeton versionizado en con alguna música de iglesia o algo así pero era reggaeton en una iglesia mira que yo no soy muy practicante pero me dio un poco de no sé no me pareció decente la verdad poner reggaeton en una iglesia creo que lo hicieron un poco para intentar modernizar pero a día de hoy lo sigo recordando me acuerdo que me se ha ido de la iglesia yo es que el reggaeton no lo soporto me se ha ido de la iglesia no podía no podía no podía escuchar lo que estaba escuchando era un horror pero no sé es que a lo mejor dentro de un montón de años el reggaeton está más aceptado pero no puedo God forsaken us ya ves sabías que el escudo por decirlo de sistema solar tiene forma de croissant perdón todos pensando en la iglesia pues sí yo no da crédito a lo que estaba presenciando me sentía desactualizado te envolvió el espíritu cruzador evangelizador cumbia cristiana es que pero es verdad yo no sé creo que me volví más cristiano solamente por la necesidad de intentar corregir ese error estaba a punto de convertirme en esas típicas madres que intentan mantener las tradiciones intentando evitar todo lo nuevo pues yo me sentía igual yo estaba con la sensación de que como sociedad nos estábamos hundiendo algo algo había en nuestro en nuestro sistema social que estaba rompiéndose ¿cómo podemos haber puesto requetón en una iglesia? algo había mal había muerto jarambe a lo mejor era eso había muerto jarambe y desde que murió jarambe algo se rompió el canon se rompió el canon desde ahí ya no había vuelta atrás dios vale me voy voy a voy a pillar un par de clavos no sé cuál es el significado de la locura es intentar hacer lo mismo esperando diferentes esperando diferentes outcomes diferentes cambios sí he visto Far Cry 2 y Einstein he visto los dos el concepto voy a pillar bisagra pomo y creo que podemos hacer una puerta me hace falta otra de carpintería ¿es de carpintería? tres niveles de carpintería son muchos niveles de carpintería vamos a leer un poco el volumen 2 voy a cerrar esta puerta esta puerta es peligrosa que esté abierta Jesús Jesús debía estar perreando en su tumba jajaja 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 dios Jesús debía estar perreando en su tumba también hay que deciros que cuando era incluso más joven yo me acuerdo tener como que no eran 14 años veroneaba en un pueblo bueno estábamos en un pueblo y me acuerdo que fuimos a ir a misa un domingo y porque todos íbamos a misa o sea los domingos íbamos a misa en familia no solo mi familia cercana sino ellos y primos también porque vereábamos todos juntos y como mi abuela mis abuelos eran muy religiosos pues íbamos todos a misa pero después de misa terminaban las 12 y media y íbamos al bar jajaja así que realmente íbamos al bar pero antes parábamos en misa bueno la cuestión es que la cuestión es que hubo una vez y creo que estaban como una especie de bautizo o una boda no sé qué era pero pusieron la banda sonora de los anillos la música de la comarca tío y he de deciros que quedaba fenomenal quedaba exquisita le daba un toque bien bueno la verdad nunca o sea yo me estaba recuerdo reírme un poco diciendo esta es la música de los anillos pero al mismo tiempo de decir hostia queda muy bien queda bastante bien perdonándose antes de fecar tío lo bueno es que me acuerdo que cuando solíamos de misa todo el pueblo se iba a la plaza del pueblo a los bares tío es que era así era era así los domingos estaban los bares llenos a partir de las 12 que era cuando terminaba la misa me hacía muchísima gracia eso es lo más español que hay en España ir al bar después de misa es una de las costumbres que más orgulloso me siento de mi pueblo esto es cultura gente esto es una cultura es una tradición que se está perdiendo porque ya nadie va a misa se ante va al bar pero la gente no entiende que antes tenía que ir un poco a misa tenemos que fingir un poco que no sé respetarnos esto ya no es un tema de religión es un tema de respetar nuestra cultura no es lo mismo no es lo mismo ir al bar solo sin ir antes a misa no no es lo mismo gente y lo digo yo que llevaré como ya una década sin pisar una iglesia que no sea por un evento en plan bautizo o algo así a ver leer libro volumen 2 me distraigo y me estoy haciendo lo que corresponde no sé por qué hace falta nivel 3 de carpintería me suena que sea en el nivel 2 vamos a ver carpintería volumen 2 leer voy a sentarme porque leer de pie no me parece justo para el personaje así que vamos a leer sentados es que saldrían de la iglesia a beber la sangre de cristo antes de emborracharse ya ves y además comíamos me acuerdo que en el bar tomábamos yo me tomaba un mosto pero mis padres y mis tíos tomaban cerveza y de tapas recuerdo que eran torreznos y también puntos se llama no me acuerdo como se llama esto puntillas puntos el pescado este que es que es como se llama esto puntos no me acuerdo muy bien como se llama pero era pescado aceitoso pero torreznos los torreznos eran vamos manual de santo la segunda hostia la segunda hostia eran los torreznos no sé no sé si en sudamérica sabéis lo que es en españa seguramente la gente lo conoce es como es es manteca de cerdo básicamente rebozada mosto sí mosto yo antes tomaba mucho mosto ya de verdad no estoy hablando de en plan que me está tomando un whisky o algo así sino mosto de verdad puntillas 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 como santoño entiende de bares es un español de verdad no como el resto de españoles que no saben ni decir una tapa todo el mundo todo el mundo come con uberits ya nadie toma tapas solamente los extranjeros que vienen a visitar a españa un buen jugador apretaría la q para inyectar la cura te refieres así te refieres así estoy apretando q pero no estoy viendo ninguna cura me siento engañado no sé no veo no veo ninguna cura gente yo solo fui a españa por cinco días y me comí un kebab a ver por una parte me siento decepcionado por otra parte te entiendo a mí también me gusta mucho el kebab no es una mala acción es muy económicamente asequible es que no tienes la cura en el inventario ya te dije es verdad es verdad a ver voy a terminar de leer esto y quedan nueve páginas solamente vale vamos a tirar el libro este a la basura el libro carpintería esto me lo quedo vamos a desmantelar muebles es posible que tenga una tienda de 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 muebles aparte de esta por aquí pero con niebla evidentemente no voy a ir a ningún sitio espera creo que puedo desmantelar esto y da mucha experiencia vamos a echar un vistazo creo que esto lo puedo desmantelar ah mira el me llevo un zombie cerca el cubo de rubik si que me lo llevo hostia le decía yo que había un zombie cerca hay uno por aquí también pero nada voy a desmantar esto observar cuánta cuánta experiencia nos va a dar habilidades carpintería estamos en 15 con 17 cuánto cuánto crees que da esto yo creo que más de 100 no es broma dará creo que unos 50 de puntos veis unos 50 más o menos un poco un poco un poco de miedo esto pero todo porque no veo un clavel voy a intentar despejar esto es que no veo nada o sea tal cual no veo absolutamente nada aquí no puede estar tienen que estar abajo preparan la F o sea no voy a ir por aquí porque es una locura voy a intentar rodear me parece que tengo muy poco espacio para hacer nada porque es la tercera run si tan bueno eres no es la tercera run es la decimocuarta mira esto para subir la tercera está muy bien vamos a pillar esto es que escucho varios zombies pero no se muy bien donde están vale agua de bater esto es lo único importante el agua de bater no esto muy arriesgado quedarse ahí tío parece tengo miedo gente la cura es los amigos hechos por el camino si la cura son los amigos hechos por el camino tío te lo juro esto me da mucho humeditis vale voy a matarlo rápidamente porque a lo mejor viene otro por aquí atrás no escucho nada no hay nadie por ahí creo que no no hay nadie por esta zona es que no veo no veo un pijo de verdad no veo nada hay un cubo ahí y ya está ya quiero despejar las casas porque escuchar el golpe constante de los zombies con una puerta no me termina de gustar el problema es que me estoy metiendo por aquí y seguro que hay unos cuantos zombies que están súper lejos que me están viendo pero yo no estoy viendo ellos por ejemplo este está ahí esa es la mejor baja vale lo que escuchamos en zombies es Cristo perreando madre mía Cristo perreando como no como vamos con la mascarilla 10% 10% no es ningún problema que hay un zombie de vez en cuando cuando son grupos grandes son es un problema de verdad se gasta más la mascarilla cuando cuando hay más zombies vale ah mira oh vale este zombie este zombie nos lo guardamos no es broma la ropa la ropa sí que me la quedo vale 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 esto me lo guardo por por hechos científicos esto me lo quedo puedo ponerme las orejas de conejo voy a comprobarlo ahora no sé si me quito no sé si me puedo no sé si me quitaré la mascarilla a ver vestir vestir oh bien vale la única si si hacéis una donación me quito las orejas de conejo y no se mantienen lo siento mucho hay que rentabilizar los streams hay que hay que rentabilizar los streams de alguna forma aunque tenía que haber hecho al revés tenía que haberme lo no puesto y si queréis que me pusiera haber donado bueno lo vamos a hacer al revés si no donáis demostréis que sois unos burros ahí está ahí estamos ese es el argumento bueno si no donáis es porque os gusta las orejas de conejo es porque queréis que el personaje sea furro a ver vale o vamos la zombie de playboy me gustan te representan te representan a ti ya se lo dio a Samarda con orejas de conejo me las voy a quitar tranquilos no hace falta que donáis me las voy a quitar si o si solamente quiero daros un poco de quiero saciar vuestros gustos más tenebrosos durante un par de minutos y ya está pero me las voy a quitar vale tío espera hay un zombie no sé dónde está hay dos zombies pero tengo una idea de dónde pueden estar esto es una encerrona me voy me voy porque tío odio odio este sitio de verdad es que no tengo ni idea de dónde pueden estar los zombies aquí hay dos vale la mascarilla me la voy a cambiar ya filtro nuevo filtro te vas a contagiar sí vale aquí no veo nada aquí tampoco veo nada así es que está un poco buggeado esta zona me parece que traspasan algunas texturas no me gusta mucho tengo miedo no quería conocerlo pero tengo miedo de verdad no notáis mi voz temblando bueno es que no veo nada prácticamente no veo nada no es bueno vale vamos a ver esto me lo llevo pero no me hace falta tampoco pero me lo llevo tío que asco de nevera por favor da igual no me hace falta comida de momento así que paso vaya habitación más pequeña por este piso seguramente piden 1200 dólares abierto con buenas vistas el río a ver voy a desmontar la cama elegante uy no me gusta nada hacer esto así tío esta cocina está vacía este piso es una mierda déjate las orejitas no importa lo que digan los demás no tienes que dejar de ser lo que eres por las críticas que se lo buscan lo peor de ti Lucifer le llevan a su merda porque de día se llama fernando y de noche lucy esa es muy buena esa me ha gustado ¿veis? este zombie por ejemplo ¿de dónde ha salido? me imagino que del puente pero no he visto ninguno ese disparo no es bueno ese disparo no no da buena buen feeling la verdad vale tenemos por aquí nada vamos a desmantelar cosas por aquí hospital bed fuera esto fuera vayan vaya he quitado media mesa muy bien esto fuera esto fuera romeo de día aurori la marchesa de noche casi dono para que veas lo del filtro tenía que haber dejado la mascarilla un poco más no pasa nada bueno va lo siento mucho pero se fue ya no hay más orejitas lo siento sé que luego que lo queríais pero la mierda el destornillador no puedo quitar puertas sin el destornillador no pasa nada desmontar silla verde muy bien desmontar silla verde vamos de carpintería dime que me queda poco vale me queda me queda poco no veo ningún zoom por ahí voy a subir a esta esta zona y desmantelar esto no ponte las orejitas me va a dar algo no puedo subir sin las orejitas lo siento mucho tenéis que sufrir un poco tenéis que notar la ausencia si no si no conocéis si no conocéis el sufrimiento ¿cómo podréis conocer la felicidad? a ver si cuántas opciones por favor es oscura eh esto fuera mira voy a dejarme la tabla de cortar para poner en la cocina un poco de decoración bien vale ya tenemos todo para poner la maldita puerta es una puerta bastante malilla la verdad no os voy a engañar no es la mejor puerta de todas pero tablón cuatro voy a cortar un par de tablones a lo que pienso tres zombies esto es lo que odio estos zombies no me gustan nada hay una base militar que tengo que echarle un vistazo pero no sé muy bien dónde está o tenga la base la base hecha voy a buscarla la base militar quiero hay una base militar cerca la verdadera felicidad se alcanza cuando Samarda pierde madre mía ¿cómo puedes decir eso? bueno me lo creo pero ¿cómo pero cómo puedes decir eso? solamente queréis verme sufrir muy mal me parece pensaba que éramos amigos pensaba que en esta relación parasocial iba a llevar a algo pero no solamente me queréis ver tío ¿dónde está el zombie? lo estoy escuchando pero no lo veo dale hay otro por aquí uno menos Samarda ya conozco el sufrimiento he perdido a tres supervivientes tuyos a Gigachat cuando murió fue muy doloroso déjame ser feliz ¿cuál de las veces? Gigachat Samarda ha muerto bastantes veces ¿cuál fue la vida que más te gustó? a ver pares ¿dónde está la puerta? tío esta puerta tío es una birria de puerta que por cierto ahora que lo pienso le voy a enseñaros una cosa ¿dónde está mobiliario? eh silla fijaros fijaros en la silla de carpintería de carpintería madre mía espera tenéis que voy a ponerlo voy a pillar un tablón para que lo veáis un poco mejor pero es es la silla es imposible que esto haga falta un poco de carpintería para hacer la silla observar tío ¿esto qué cojones es? esto no puede ser una silla esto son cuatro estos son tres troncos puestos uno encima de otro y luego hay uno en horizontal pero para esto no hace falta de carpintería es que esto esto es una tomadura de pelo tío ¿cómo puede ser que el nivel uno de carpintería sea esto y luego el nivel tres sea como sea como esto es que es que no tiene ningún sentido esto madre mía en fin lo he visto en reddit y es que es verdad no no sé a ver vamos a poner barricadas por aquí tú como pitas perdón no sé a qué te refieres esas sillas te muerden ya ves tío como dios estos zombies de verdad vale vamos a tapar esta puerta tanto por delante como por detrás ¿viene alguien? creo que no me voy a instalar un mod que añade como barricadas con muebles que tenía buena pinta ya mejor tenía que haberlo puesto pero no lo he hecho voy a poner un generador de diésel y otro de de panel solar la verdad la verdad es que el de panel solar lo voy a poner solamente para ver cómo es hace falta grindear mucha electricidad metalistería y creo que mecánica también pero está guay el solar me me mola mucho más porque no hace falta no hace falta hacer mucho sonido es que si si enciendo el generador normal y corriente va a venir aquí vamos media ciudad ese es un sillón tranquilamente podría ser mi cama es un lujo eso me parece poco que vida tampoco por esa cama estudio carpintería en universidad pública por eso salte salemos rentable robarte una silla de una casa que hacerla de nivel 1 ya ves la mejor barricada del juego la planta del salón pues puede ser aquí que podríamos poner esta es una habitación que podemos poner cosas ya se me ocurriría algo vale de momento la base tiene buena pinta el cube de rubik lo he puesto ahí y la tabla de plástico aquí mismo esto lo voy a invertir en el suelo no lo vamos a comer esto me lo llevo para tirarlo a ver colocar así quiero adornar la casa poco a poco a ver carpintería bueno no voy a grindear más vamos a a ver si el día siguiente ya no hay ya no hay niebla si no hay niebla iremos a a una base militar que creo que está por aquí abajo todo esto voy a poner aquí esto acá esto así libros si al día siguiente no hay niebla iremos por aquí abajo hay una base militar sin embargo sin embargo si hay niebla exploraremos esta zona de aquí aquí hay cosas importantes creo que esto es una farmacia o algo he visto como una una cama de hospital por aquí así que imagino que para medicamentos los tranquilizantes me sirven bastante para hacer críticos a mele hacer críticos a mele lo cual me me es útil no voy a ir ahora porque hay mucha niebla si hay mucha niebla no me hace la pena así que necesito un armario espera me hace falta un armario voy a buscar un armario a ver si lo puedo a ver si lo puedo llevar me acabo de dar un salto un poco raro acabo de saltar al mismo piso o no sé algo raro he hecho a ver voy a pillarme este destornillador creo que hay un armario por aquí cerca un armario para la ropa será posible que será posible que lo haya desmantelado si seguramente donde hay un armario en la tienda de muebles tío es que lo habré desmantelado seguramente vale donde hay un armario ya viste esa agua me haces bien recordándomelo acabo de beber agua beber agua es muy importante hostia hay 1,2,3,4,5 voy a matarlos marítos zombies ¿qué hacen estos zombies en mi juego de zombies? ¿sabéis que hay un mod que te trae el mapa de los sims 1 a proyek zomboid? buah quería instalarlo quería hacer un vídeo sobre ello a lo mejor hago un vídeo sobre ello a mí el sims 1 tampoco es que lo jugase demasiado lo jugué en su momento cuando cuando salió tenía como era muy pequeño pero cuando salió lo jugué era muy interesante me hacía mucha gracia y es que tío el proyecto de zomboid tiene el mismo ángulo de vista que los sims el proyecto de zomboid recuerda mucho a los sims 1 porque tiene una estética un poco parecida y es buenísimo que ya han hecho un mapa han hecho un mapa que este que trae hasta el juego está muy guay no hay ningún armario por aquí no lo puedo creer ¿dónde estará el armario? por favor lo que no sabe es que el siguiente día se acaba todo tío satitud por favor no necesito mensajes positivos necesito buena onda no no le puedes deprimir de esta forma necesito buenas revelaciones buenos chakras si no esto es muy difícil bueno no voy a explorar mucho porque no veo nada y no quiero jugármela topándome con 50.000 zambis no lo veo no lo veo bien vamos a comer cereales esa casa debe abrir a la humanidad y de mucho que Lucifer le dé suficiente vitamina C como con todo eso tapado qué tío tonto o pegas vamos a ventilar la casa va abrimos la puerta entra un poco de luz ves entra luz por aquí no te parece ya suficiente me he abierto esta puerta para que entre un poco de ese ventil de esto ahora que lo pienso esto no lo puedo abrir ahí estamos creo que esto lo puedo dejar abierto para que entre un poco de luz así entra más o menos luz con la VIR42 van a cambiar la iluminación así que atentos al dato vamos a ver mira a lo mejor en el piso de arriba hay un armario aquí lo pienso aquí es donde quiero hacer el laboratorio que por cierto este cadáver debería cambiarlo debería de llevarlo a otro sitio puede ser que no haya ningún armario por acá una vez no tampoco hay nada interesante nada esto no he perdido tiempo vamos a leer un libro mientras hacemos tiempo y ya está voy a leer electricidad volumen 1 mientras pasamos el resto del día en qué ciudad está Louisville no estamos en una ciudad que se llama Dirkerdam Dirkerdam está muy guay me parece que es mucho mejor que Louisville me gusta mucho más creo que es más grande que Louisville al menos tiene mejor pinta vale no vemos absolutamente nada no creíais que jugara con el con el rasgo de ciego mira tío no veo absolutamente nada vamos a ir leyendo un poco vale hasta que parezca lo de cansado ahora hay que dormir cuando cuando aparece lo de cansado me parece que un zombie golpeaba una de las barricadas a ver hay niebla tío esta puerta no la puedo dejar abierta avión hay avión hay avión espera voy a comer algo no 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 habrás estado cierra hay un avión voy a ver si puedo pillar el paquete que lanzan pero necesito comer algo rápidamente bien viene del sur espero que vaya hacia el norte vale va hacia vale necesito observar mierda he metido por donde no es no ha ido hacia el norte hacia hacia allá vale creo que eso me despeja la base no lo sé muy bien creo que no pero ya veremos esto me lo voy a meter aquí esto lo voy a dejar de momento acá y todo esto también si menos esto lo voy a tirar a ver esto y esto acá vale el avión va a mover un montón de zombies vale me parece muy bien habrá un mod de playa zombie en los sims uno hay zombies en los sims así que todo es posible en esta vida ¿has jugado con el mod del francotirador? lo he visto pero no me dice tampoco mucho la verdad vale tengo un hacha tengo voy a quitarme un par de cosas irrelevantes no puede ser todo esto realmente lo voy a guardar aquí por confines completamente académicos vale vamos a a esperar un poco hacia el sur en teoría hay una base militar quiero echarle un vistazo porque podemos encontrar buen gear bueno ahora he de estar atento no puedo no puedo leer mucho el chat ¿crees que sea posible que alguna futura build le hagan una mejora gráfica tocha? o sea o sería muy difícil por el motor gráfico no es un tema el motor gráfico la historia está en que esto que estás viendo ya es la mejora gráfica de la versión anterior han puesto han hecho demasiados assets volumétricos como para volver a cambiarlos otra vez las mejoras que están haciendo ahora es en plan pues cambiando de vez en cuando la iluminación oh cambiando de vez en cuando la iluminación la hierba la están haciendo con más sprites para que tenga un efecto 3D y el reaccionario el fuego está cambiando cosas así están haciendo pequeños cambios en la en diversas cosas como para para mejorar la fidelidad artística que están buscando vale me parece que si voy para abajo encontraré una pequeña base militar pero esto ya veo que es bosque yo veo suburbios por ahí cuando ahora una mejor grafica esta es la mejor grafica la verdad es que si creo que me me he alejado demasiado voy a explorar un poco por aquí voy a volver ahora enseguida pero aquí estoy viendo suburbio creo que me he salido demasiado de de la ciudad no puede ser aquí atrás me parece esto creo que estamos aquí en esta dirección cuando llegué al puente hacia la izquierda me suena haber visto en el mapa una una base militar es que no se no se ve bien si estas caras que están aquí arriba son parte de un suburbio o son unas caras que están ya individuales en plan poner esta radio no lo sé muy bien vamos a volver no voy a leer ahora el chat ahora no puedo leeros tengo que estar 100% en el juego en la próxima build ya no podremos defender nuestras bases con molotov o gran somarda pues no lo sé es una buena pregunta ahora hay que ver cómo es el cambio del fuego he dicho que no podía leeros no me hagas contradicirme por favor no sé pensaba que había una base militar por ahí hay una que está un poco más para para acá pero me da un poco de rabia no encontrar esta a lo mejor es justamente aquí arriba es posible espera que me estoy metiendo en campo otra vez y están todos los árboles me puedo chocar si me choco está mal si me he con los zombies también pero pero es lo que hay que cosa más rara pensaba que por esta zona había muchos muchos más edificios no entiendo muy bien no entiendo muy bien cómo es este mapa mira una farmacia y no hay zombies voy a voy a chequear esto ahora no puedo porque me hace falta una armadena time and sport vamos a ver mira refresco que que desport tiene esto estas son bebidas azucadaras no hostia puta mierda vale corremos un tupido pelo un tupido pelo dios casi casi cometo un pequeño error devuelerme esto no pasa nada gente está todo controlado oh joyas nada no me da igual cuántas veces ha muerto en este stream si tú ves que en la miniatura pone un 2 o algo así quiere decir que una muerta si pone una calavera es que hostia ah mira tools tío como no he visto eso antes pero voy a dejar esto aquí cuántos zombies hay hay unos cuantos voy a intentar moverlos hacia abajo cuántos son me parece que a lo mejor puedo matarlos voy a intentar matarlos creo que esto puedo despejarlo sin ningún problema no lo sé muy bien estoy pensándolo podré despejar esto bueno me parece que vienen me parece que vienen demasiados zombies a ver no he visto ningún sorprete me voy me quiero estar demasiado a tiempo por aquí me parece que vienen demasiados zombies a ver bici vámonos vámonos tibi market tibi market mhm el doméstico se ve por aquí mhm esto que es no tengo ni idea estoy buscando mira es una farmacia pero voy a buscar ah mira real sweat esto es un gimnasio el gimnasio no me interesa ahora hay que buscar un taller mecánico o algo así pues en el método de este puente me la juego un poco pero vamos a ir por aquí hay un control hay un control de cuarentena cerca me suena con con tiendas de militares y demás así que vamos a ir por ahí no puedo moverme mi cachis la mar pero buah a ver adiós vea mierda de juego de verdad de verdad no entiendo como me he chocado contra eso además estaba pensando estaba pensando como puedo chocar contra puedo ir por ahí sin ningún problema como me he podido chocar contra eso de verdad y es que no he podido ni moverme eso es lo que más rabia me da no he podido ni moverme ¿se puede guardar en el pillo zonboy? no mueres y ya está y como siempre suben las besitas cuando cuando muero ¿cómo no? ¿por qué se mueve más gente cuando cuando ocurre esto? por favor get good tío no entiendo es que es una muerte súper estúpida es una muerte súper estúpida de verdad perdón se marda te gafé madre mía de mierda y aún quedan dos horas de stream tío qué asco de verdad qué asco de juego todo se derrumbo todo se derrumbo culpa del chat como siempre tío es que luego lo voy a ver otra vez cómo ha sido eso pero mira mira dónde está mira dónde está la bici dónde dónde me he chocado exactamente es que no lo entiendo rage mucho mucho rage madre mía y cuando mueres ¿qué pasa? pues ¿tú qué ves? lo que ves es de lo que pasa cuando mueres te conviertes en un zombie bueno si te has infectado si no no tienes que activar y mostraros hitboxes del minecraft tío voy a quitarme el mod de las bicis porque no estoy estoy muriendo por ese mod te lo juro bueno como siempre suben los subs cuando cuando muero con esto ay en fin ¿qué hacemos gente? no voy a hacer otra partida ahora os voy a enseñar un juego nuevo sale un nuevo personaje mañana haremos un nuevo personaje mañana haremos un nuevo personaje pero os voy a enseñar un juego diferente podéis ir podéis ir del stream si queréis os voy a enseñar otro juego voy a ya quitar un montón la pantalla y vamos a cambiar de videojuego luego lo pondré en el stream luego lo pondré en el stream como hice con 12 minutos pero el juego que vamos a jugar ahora es en plan que en dos horas podremos ver todo no hay ningún problema por alguna razón se me ha bloqueado la playa de thumb void y no puedo seguir de este jajajaja por alguna razón se me ha bloqueado la playa de thumb void no entiendo por qué jajaja no puedo seguir ahora no estáis viendo nada pero se me ha bloqueado el juego vaya a mí a ver voy a primero voy a cambiar esto editar he muerto a ver voy a poner he muerto en project thom boy en pc probamos otro juego diferente guardar a ver este juego se llama bulwark falconir chronicles vamos a jugar está muy bien es de construcción seguro que os mola jajaja este lo he jugado en semana santa un poco está muy guay la verdad voy a bajar el sonido ahora enseguida no os preocupéis voy a bajar el sonido ahora enseguida no os preocupéis es incluso mejor porque es construir ciudades en bueno luego me decís si hay algún problema con la música hay que hacer torres me gusta un montón tío no así guardar y salir las sónicas de baldomero vamos a jugar un poco me mola un montón es construir torres no hay que hacer nada más tengo una ciudad por aquí construida pero vamos a hacer una nueva diferente no os voy a explicar poco os voy a explicar muy poco cómo funciona esto voy a jugar y ya está vamos a construir una ciudad este juego este juego es super chill no os voy a ni ponerle intro porque ya sois muy mayorcitos para esto este juego empiezas con una nave de estas y y tienes que construir una ciudad de como diferentes facciones están los los las clases libres el imperio la orden de de marcer y los piratas evidentemente vamos a jugar con el imperio y podemos hacer guerras y demás lo bueno de este juego es que no hay que ser buen gamer no hay que ser ni siquiera gamer solamente hay que darle dos botones y ya está está súper bien y además lo bueno es que solamente hay que construir y ya está tiene furros no tiene furros desgraciadamente acabo de perder como a toda la audiencia al decir que no tiene furros a ver y bueno donde empezamos a construir es una buena pregunta hay como un mapa enorme y podemos elegir donde hacer asentamiento vamos a ir esta isla tiene buena pinta así que vamos a ir a este sitio y bueno en este juego te puedes chocar con una bici no no podemos chocarnos con una bici pero a ver no os digo que vamos a estar jugando dos horas no hace falta jugar mucho más pero enseguida vamos a construir una ciudad enorme me mola un montón el proceso de construcción de este juego es muy bueno vale este lugar me gusta vamos a construir una gran ciudad en este sitio lo primero es hacer un centro neurológico de la ciudad así que ponemos esto y ahora veis una torrecita así pequeña pero no os preocupéis que dentro de poco en nada esto lo convertimos en una gran metropolis está súper interesante lo bueno que tiene este juego es que tiene de las construcciones procedurales automáticas más interesantes que he visto en el mercado hacemos un puerto porque hacen falta tres recursos madera piedra y acero vamos a pillar piedra lo antes posible entonces para pillar madera vamos a buscar aquí hay un sitio cerca para pillar madera ponemos aquí esto un aserradero y ahora hacemos un puerto llama la ciudad Nueva Karatayud tío este es el nuevo Valheim mira de hecho voy a hacer la ciudad y quiero que hagáis en Valheim porque este fin de semana este fin de semana jugamos al Valheim y haremos una ciudad mira aquí hay refugiados que vamos a decirles que como son del imperio le decimos que sí y les quitamos el asentamiento y lo podremos reconstruir en otro sitio pero bueno vais a ver enseguida la construcción procedural de este juego es muy buena es extremadamente buena salió hace dos semanas el juego cuesta 19 euros no me parece que vale lo que cuesta porque esto realmente tiene 10 horas de vida de juego no tiene más pero lo que vais a ver es muy interesante bueno el juego va de construir torres entonces podemos como construir torres los recursos nos dan como cuando pones un extractor de recursos como de madera tienes como una cantidad de madera finita que puedes para construir pero es muy grande y lo que realmente importa es el alcance desde el punto de extracción de recursos hasta donde construyes porque si ahora construyo torres en una dirección llegará un momento donde la madera no alcanzará hasta la torre entonces tengo que crear como conexiones para que la madera se distribuya por todos los lugares pero normalmente eso es irrelevante veis por ejemplo yo no puedo construir si quiero construir por ejemplo aquí arriba lo que tengo que hacer es conectar con el punto más cercano que distribuya madera ya ves cuando puedo construir por ejemplo aquí arriba y bueno es una parida pero dentro de poco veréis lo guay que está ahora por ejemplo estamos construyendo sin pensar demasiado haciendo asentamiento haciendo conexiones normales y corrientes pero dentro de media hora dentro de media hora vais a ver que esto es una gran ciudad con un montón de historias lo hacemos así un poco tampoco hay que construir nada complejo voy a hacer esto así voy a poner un par de torres por aquí para que estén por vigilando desde aquí arriba por qué no y dependiendo de con quién te alineas consigues que tu ciudad parezca de una facción u otra ahora somos del imperio que es la facción más estéticamente gustosa por así decirlo el imperio siempre mola nunca puedes fallar con una facción que se llama imperio pero está muy bien ahora veréis y bueno hemos hecho una pequeña un par de torres hemos construido un poco el juego es en plan que va construyendo casas alrededor de los caminos es muy interesante porque es como que los ciudadanos alrededor de los caminos van construyendo sus viviendas y luego desde el centro neumológico podemos crear plataformas no cuesta nada de madera podemos spamear esto todo lo que queramos queremos spamear en esta dirección pues spameamos en esta dirección es completamente procedual o sea es aleatorio y procedual lo cual está super guay esto es un desarrollador creo que ni siquiera es un equipo es un tío el que ha hecho este videojuego solamente un tío lo cual ya no yo creo que habrá más gente de por medio y bueno tenemos un poco de madera un asentamiento que está creciendo siguen haciendo casas y demás ahora vamos a hacer otro puerto aquí y vamos a pillar vamos a pillar piedra ponemos un capitán que se encarga de llevar piedra y trabajadores esto lo conectamos al centro del medio para que la piedra llegue a todos los sitios y bueno he visto un depósito de piedra por aquí cerca vamos a poner esto aquí y bueno como estamos creciendo esperen no como estamos creciendo van viniendo capitanes de por el mar que se van uniendo a tu facción y bueno luego también hay como anomalías que te dan como eventos y la historia es que aquí no hay no hay algo tecnológico es en plan que a medida que te alineas con a medida que te alineas con una facción y vas creando pues cultura de esa población se van desbloqueando como capitanes y generales si quieren unirse a tu causa lo cual está bien chulo es un buen juego es un juego muy relajante la verdad este juego es el más es el juego de construcción más chill que he visto en mi vida he visto juegos más chill he jugado un par de juegos que son un poco también muy chills pero que tienen un componente de pensar de cómo hacer las cosas en este juego no hace falta pensar puedes poner torres y demás bueno estamos volviendo y como podéis ver se van haciendo más casas y demás vale como hemos pillado piedra si ponemos este menú ahora aparece como la línea azul es la piedra y por donde se distribuye la verde es la población y por donde se distribuye y la marrón es la madera y por donde se distribuye vale vamos a hacer una mejora en el centro neurológico de la ciudad dando espacio y ya se ha convertido en piedra y ahora nos da una extensión más para hacer más plataformas con lo cual vamos a esplomear un poco y estos caminos de madera pues son un poco birria entonces los vamos a cambiar ay perdonad ya no quiero no quiero tanta madera quiero piedra y bueno no hace falta como podéis ver hasta un mono sin entrenar hasta un mono sin entrenar puede jugar este juego entonces vamos mejorando las torres ponemos cosas de piedra podemos poner plataformas dentro de las torres para que luego construyan casas lo cual está super chichipiruli y vamos mejorando esto así no lo deconstruyo y vamos comiendo todo para que sea con piedra en vez de madera y de vez en cuando podemos hacer como extensiones y así la ciudad se va expandiendo y vendrán capitanes y generales a nuestra ciudad para hacer sus fortificaciones ahora estamos en plan super light pero dentro de poco vamos a spamear las torres y os juro es una es una barbaridad lo que puedes hacer en este juego pero voy a mejorar esto ya veréis es que dentro de media hora no es ninguna broma dentro de unos 20 minutos esto va a cambiar radicalmente porque con madera y piedra es en plan que jiji jaja haces un par de caminos un par de torres y ya está pero cuando pillas el hierro cuando pillas el hierro es como que llegas a la edad de la edad agroespacial voy a hacer una conexión por aquí también poner un par de caminos porque no y bueno ahora esto un poco más bonito tiene tiene piedra por aquí vamos a terminar esto porque no vamos a hacer esto así esto así mejorar esto un poco más me gusta porque es en plan que toda la gente que vive aquí le decimos que lo siento mucho pero no el nuevo gobierno quiere que todas las casas sean con piedra y bueno ahora tenemos una ciudad con menos casas porque están reconstruyéndolas pero dentro de poco volverán a construir más vamos a poner un par de plataformas por aquí para que la gente pueda construir sin ningún problema como son gratis ponemos 50 di que sí y bueno ahora llega la parte más interesante vamos a poner otro puerto vamos a poner un puerto aquí mismo vamos a poner el capitán del hierro vamos a crear una conexión desde el punto neurológico de esto hasta aquí hay 50.000 caminos parece un Heisman parece una mente colmena todos los caminos llevan a este punto pero dentro de poco veréis un cambio bastante radical vienen más capitanes y bueno hay que buscar hierro ¿dónde hay hierro? bueno como esto ya he jugado antes sé que aquí abajo hay hierro y este capitán creo que es uno de es un general que que tiene un un buco acorazado lo cual efectivamente una nave de combate me viene muy bien porque justamente esta parte que voy a ir ahora está un poco lejos de de mi ciudad y va a hacer falta defenderlo te pueden atacar los puntos de comercio es interesante de momento vas a ver es que no quiero hacer ningún spoiler porque es una salvajada pero vas a ver como escala este juego de un momento para otro vamos a construir unas torres unas torres que no es ninguna broma son una son una exageración o sea vamos a a ver primero a por el hierro tío es que pillas madera pillas un poco de piedra construyes un poco así y tal pero luego cuando pillas hierro la cosa cambia bastante me auguro no tengo paciencia no te preocupes dentro de 40 minutos habrámos terminado así que voy a poner esto ahora vamos a poner la mina del exator de hierro voy a poner el puerto aquí si puedo no me deja poner el hierro porque justamente este depósito está con el mar un poco un poco revuelto así que lo voy a poner más cerca para que sea más fácil poner ahora el puerto este que no me deja como no me deja vamos a buscar otro depósito de hierro porque creo que este está pensado para este lado no para el otro no pasa nada los recursos son súper fáciles de encontrar mira un comandante bueno los comandantes son para darte como fuerzas aéreas en este caso este me da como halcones con nazacohetes no es ninguna broma son halcones con nazacohetes luego veremos un poco el combate no hay mucho que enseñar porque cuando la gracia del juego este es construir la ciudad y ya está a ver ¿dónde demonios podemos encontrar un poco de hierro creo que en esta dirección vamos para allá dos torres y un avión no me gusta como va yendo esto pero observo expectante yo estoy todo yo os juro tener un poco de paciencia solamente os pido 20 minutos no ni 20 15 minutos cuando pillemos el hierro ya veréis que justamente donde he estado era complicado extraer pero creo que por aquí hay hierro tengo que acercarme primero el concepto el concepto está bien porque la construcción procedural pocos juegos de construcción lo hacen así me gusta mucho en el frostpunk hay construcción procedural parece mentira pero si construyes edificios alrededor se van generando assets que son completamente al azar hay casi como podría haber construido la ciudad aquí está mucho más chulo pero mira aquí hay hierro vamos a poner el extractor y ahora aquí ponemos el puerto vamos a poner un capitán para que vamos a poner un capitán aquí y mira como el puerto de origen está aquí justamente nos ha llevado de vuelta a la ciudad como podéis ver se está construyendo cada vez más cosas lo cual está chulo vale tenemos hierro entonces lo primero es mejorar la la parte central vamos a poner a mejora que hace que esto sea más bonito nos da más extensión de plataforma lo cual está super guay nos lo ponen más plataformas porque son gratis que se vaya elevando un poco más podemos hacer plataformas y luego poner torres encima de las plataformas este juego va de torres gente podemos ahora poner vamos a poner una torre aquí en el medio vamos a mejorarla para que sea con con hierro y la torre es como más grande y luego podemos hacer como alrededor una plataforma circular para que puedan construir todo tipo de cosas y cuál es el límite de mejoras con hierro pues vamos a echar un vistazo vamos a ver bueno ahora llega el momento más interesante del juego es ahora enseguida vamos a construir en esta vamos a construir un baluarte para construir un baluarte tenemos que hacer como dos mejoras de hierro y ahora si hacemos la extensión pone como una muralla alrededor como podéis ver entonces vas como puedes hacerlo como quieras puedes ponerlo puedes poner esto o no ponerlo yo lo pongo porque me gusta poner murallas pero puedes no poner las murallas y solamente construir hacia arriba y ahora aquí es en plan que podemos ir mejorando esto y a medida que vas mejorando la torre puedes desbloquear como diferentes extensiones que son que son assets completamente diferentes y dependiendo de la extensión que pongas es uno u otro esto lo podemos hacer como más alto y hacer como diferentes extensiones yo lo estoy haciendo un poco super random estoy haciendo así un poco super random poniendo de vez en cuando esto un poco de lo otro y bueno vamos mejorando voy a hacer hacia arriba hasta que me hasta lo que me deje el juego no voy a parar y bueno estamos construyendo un montón y bueno voy a parar ahora porque he dicho que no quería parar pero voy a parar ahora entonces ahora podemos cerrar esto y podemos poner un comandante pero si no ponemos un comandante la torre se ve pues como como la veis ahora si ponemos un comandante es en plan que convertirá la torre en un balduarte para ella y lo que hace es pues poner un águila en plan super chula y de aquí podemos como veis que hay como unos pájaros que me están siguiendo pues lo que hace es que ahora cuando me acerco a la torre siempre tendré refuerzos y hay diferentes comandantes que dan diferentes looks a esto y lo bueno es que esto no ha consumido apenas nada de hierro entonces podemos hacerlo de nuevo podemos volver a mejorar esto a nivel 3 más o menos y hacer otro así no tiene no tiene fin los recursos son son muy fáciles de conseguir y podemos spamear esto y lo bueno es que bueno os voy a enseñar ahora lo bueno es que puedo aquí construir esto así vamos a hacer una mejora triple voy a poner aquí esto de esta forma y en teoría esto lo puedo extender más y más ves que creo que como aquí un pequeño puerto bueno pues ahora voy a mejorar esta torre un poco más voy a hacerla algo más alta y voy a hacer y voy a hacerlo así un poco no voy a pasarme tampoco demasiado no tiene que ser una gran torre voy a hacerla un poco más alta voy a poner un par de mejoras y ya vais a ver algo muy interesante he creado una plataforma y ahora lo que puedo hacer es por ejemplo desde esta torre puedo construir una aquí que no sea una extensión de esta quitamos esto listo lo conectamos a esta torre y ahora esta la mejoramos y ahora esta ahora esta la mejoramos y hacemos todo el proceso entonces diréis ah no puedes no puedes hacer la extensión no te deja no te preocupes no os preocupéis hacemos así vamos mejorando y poco a poco se va se va extendiendo esto y puedes hacer y puedes spamear esto constantemente y vamos a hacer una construcción una mega construcción me dice que no puedo construir pero no os preocupéis que realmente sí me deja solamente hay que buscar el ángulo bueno y bueno te puedes pasar todo el día construyendo y está muy chulo o sea me encanta porque la la forma procedural que tiene esto de construir me parece que es buenísima más o menos intuyes que es lo que va a hacer pero siempre tiene como diferentes assets que bueno las torres gemelas como no pero vamos a cambiar esto un poco y ahora esto lo ponemos lo cerramos ahora podemos ponerle esto aquí podemos conectar esto con un puente espera vamos a ir voy a voy a ir aquí arriba y puedo conectar esto con un puente ahora y podemos construir hacia arriba podemos construir hacia arriba todo lo que queramos es buenísimo ya está chulo la gracia del juego es prácticamente esa y a medida que vas a medida que vas construyendo más y más y más bueno tenemos como más población por ejemplo en la parte derecha de la pantalla tenéis 1200 de población pues es así y va aumentando ahora por ejemplo tenemos un comandante imperial que nos da estas naves le vamos a dar un lugar en le vamos a dar un lugar en las torres para que pueda residir y que va a ser pues este el más alto le damos este sitio y bueno como podéis ver tiene tiene su zona está muy guay luego pues por aquí vamos a construir otro punto de suministros otro centro neurológico de poder y vamos a conectar este con este y este con este y así los recursos pueden llegar sin ningún problema y como podéis ver la estructura cuanto más la mejoras los caminos se van desarrollando mucho mejor entonces aquí podemos hacer pues todo esto podemos poner un montón de plataformas y esto lo podemos mejorar al máximo enseguida vamos a poner más plataformas para que la gente pueda tener un lugar para construir casas y demás y tenéis aquí pues otra otro baluarte de estos y vamos a como no vamos a mejorarlo un poco más vamos a poner esto así vamos a conectarlo con esto como no y ahora aquí desde este vamos a hacer un punto vamos a construir algo circular para que la gente pueda conseguir un montón de viviendas así mismo sin ningún problema y es que es muy intuitivo es muy fácil de aprender y puedes hacer verdaderas obras de arte para hacer Thumbills está súper bien poder hacer un Thumbills de un los típicos Thumbills en Youtube que ves en miniaturas puedes hacer unas cuantas bien chulas para hacer clipbait en plan este es el juego el mejor juego de ciudades del mundo y la verdad es que tienes un par de historias en plan bien chulas puede ser muy creativo y como podéis ver llevamos menos de llevamos menos de una hora y ya tenemos una ciudad medio decente que irá creciendo constantemente pero aún no hemos hecho las verdaderas locuras las verdaderas locuras aún están por por ver esto esto puede puede ser una construcción muy grande construye ahora arriba del puente creo que no puedo creo que no me deja creo que en el puente no me deja a ver no no me deja no me deja construir justamente en el puente a ver a ver si puedo construir en el puente me parece que no puedo me manda arriba no me manda aquí abajo tengo que construir sobre las plataformas de de un baluerte ya establecido pero tío tenemos aquí una fortaleza entera y solamente hemos y solamente ha hecho falta un poco de hierro es un poco locura la verdad vamos a conectar esto con esto y hacer un caminito pero este caminito no me gusta vamos a hacer aquí una fortaleza bien grande así que vamos a poner vamos a poner aquí un baluerte de los buenos voy a intentar extender esto al máximo esta es un poco más complicada porque no hay una plataforma donde tendo construir entonces lo que tengo que hacer es hacer la plataforma contigua como si fuera un reloj y poco a poco construir a veces hay que construir una plataforma menor pero no y bueno no ha costado mucho a veces un poco más complicado y esta por ejemplo la podemos hacer un poco mucho más grande vamos a poner un par de plataformas por aquí esto lo podemos hacer bueno puedes construir hacia arriba vamos luego abusaremos un poco de esto haremos una de hecho vamos a abusar de esto porque no vamos a hacer una construcción completamente ridícula ves aquí hemos una plataforma circular porque esto se ha extendido un poco ya entonces lo que vamos a hacer es construir aquí en el medio aquí en el medio no voy a intentar elevar esto un poco más creo que ahí estamos ahí estamos esta la voy a cerrar espera esta la voy a cerrar ahora y realmente lo que vamos a hacer es construir en este entonces volvemos a mejorar esto y volvemos a hacer otra muralla más que es un poco en teoría más elevada se supone no lo sé muy bien a ver si me deja espera no tengo que hacer un nivel más pero está un poco complicado espera a ver si puedo hacer esto de buscar el punto correcto y bueno vamos a continuar construyendo como no o podemos construir otra vez podemos hacer la construcción en esta plataforma vamos a hacerlo así voy a hacerla mejor aún en este punto voy a hacer una extensión por aquí y podemos hacer torres completamente ridículas una gran fortaleza pero probaste a ser el 7 de skylands si me gusta un montón pero el problema es que no tengo mucha paciencia con ese juego me cuesta mucho jugar sin hacer trampas y bueno vamos a conectar esto con esto hacer un puente ahí luego una extensión por aquí he dicho que esto quería hacerlo un poco más ridículo vamos a hacer otra torre vamos a hacer una torre aquí arriba ahí estamos es una torre encima de una torre encima de otra torre esto lo desconectamos ponemos aquí esto y creo que llegan los recursos sin ningún problema ahí estamos vamos a hacer esto así ole queremos hacer esto lo más alto posible ¿no? el barco ha entrado nuestras aguas está marcado en la map vale lo bueno es que podemos traer al líder de la facción y hacer aquí pues la capital del imperio y bueno voy a intentar rusear esto para pillar al líder de la facción lo antes posible marcar no no quería hacer esto marcar esto como un asentamiento grande y ya está yo os enseñaré un asentamiento un poco más currado que me he hecho en plan con un montón de historias esto lo puedo hacer más grande no puede ser a ver a ver esto así vamos a vamos a hacerlo lo más alto posible a ver bien bien queremos hacer la torre más grande posible bueno puedes hacerlo puedes hacerlo incluso más alto parece que nos hemos quedado sin hierro no pasa nada sin hierro no es ningún problema vamos a pillar creo que tengo ya estrellé en guerra con otras facciones porque me he crecido he crecido demasiado rápido aquí por ejemplo hay un mecánico que está muy bien porque esto lo puedo poner en mi base tengo un montón de torres ya creadas esto lo puedo poner ahora en mi base y mejorar la mejorar el dirigible este ¿cómo se llama el juego? se llama bulwark falcon years algo luego en el título cuando termine el stream que sea dentro de poco lo podrás ver voy a poner esto esto lo voy a poner aquí ahora ponemos un mecánico y nos cambia el dirigible y también cambia un poco la estica del mapa y bueno a ver si encuentro el líder de la facción esto está agotado y bueno si encuentro el líder de la facción puedo construir ahí arriba y como podéis ver en menos de media hora hemos construido pues un asentamiento bastante ridículo lo cual es muy interesante está muy chulo está muy bien es un juego super chill os voy a enseñar y bueno puedes extender esto tienes que luchar contra gente hacer un montón de historias vamos a ir a una partida que tengo ya de antes y vais a ver una ciudad un poco ya más desarrollada esta creo que es esta mira por ejemplo esta es una ciudad que he construido y está en el en el game como podéis ver esto era una islita normal y corriente y ahora está pues que me he pasado un poco con la construcción pero como podéis ver es una ciudad super enorme tengo todas las naves tengo todo desbloqueado he construido un portal que me da recursos infinitos si le doy a control es en plan que está todo super conectado y bueno aquí me he pasado un poco esto era vamos no había nada era una montaña y ya está y me he puesto a construir y te pierdas una vez que empiezas no paras de construir y vamos a ver un poco de combate el combate es completamente irrelevante la verdad pero está chulo además tiene un modo de fotografía tiene un modo de fotografía que te permite hacer fotos super guays de hecho voy a hacer un par de fotos ahora para la miniatura del directo voy a buscar un buen ángulo el tema es que hay muchas nubes el tema de las nubes es un poco esto esto es el clipbait y con la torre en la izquierda esta es la miniatura clipbait por favor en foto la miniatura clipbait y bueno está muy bien está muy bien es super es super chill super épico la verdad podemos cambiar un poco el foco ponerlo diferente creo que si le doy un par de botones ocurren cosas ¿esto qué es? esto es una obra de técnica de primera me encanta porque todo esto que veis es procedural solamente he hecho los caminos he puesto un par de plataformas y el juego hace el resto dependiendo de que facción tengas poner unos edificios u otros entonces yo lo que he hecho es alinearme con el imperio que son los edificios amarillos y luego me he alineado con las casas libres que son los edificios azules como podéis ver la mayoría es imperio y el resto son son casas libres y bueno la flota que tengo de todo y los barcos pues tengo un montón de leñas de recursos que van de un lado a otro de hecho la ciudad es tan grande que los recursos del portal no llegan hasta el final y lo que he hecho es construir un puerto ahí para que luego con otro puerto que está más al fondo pueda distribuir piedra porque no hay caminos que conecten de aquí hasta allá y bueno muy guay muy chulo es muy interesante vamos a vamos a luchar un poco vamos a matar a alguien es una ciudad colmena del Wuhan 40.000 ya ves es una ciudad colmena de Wuhan 40.000 te pueden atacar la ciudad y los ataques en las ciudades como esta son super guays porque son naves espaciales o naves espaciales no son dirigibles y a veces son barcos también y es en plan que desde las torres lanzan lanzan como bolas de fuego misiles hay como lásers también porque no es no es medieval es un poco como como Asgard de las películas de Thor de Thor de Marvel que tienen como armas que son como de láser pues esto es como esto es como Asgard que está muy chulo y bueno como podéis ver me he apropiado de de muchos asentamientos me he adueñado de de asentamientos por todo el mapa como como este que son generados por el juego pero lo que vamos a hacer es atacar a vamos a atacar a alguien aquí tengo piratas que se han que se han puesto por aquí y vamos a matarlos porque no es un juego de verdad si no matas a alguien que es el juego que más que más te ha impactado no sé cuál es el que más ha impactado pero de los que más me gustan es el Frostpunk y bueno espera vamos a ir en en la dirección correcta estoy yendo en la dirección no correcta tengo que ir por aquí vale lo bueno es que te puedes mover por el mapa rápidamente de un lugar a otro es muy fácil viajar y en teoría todos los refuerzos ahora vendrán enseguida espero no espero no no ir solo mira ahí tengo todos los refuerzos vale voy a quedarme aquí para agruparme para ir todos juntitos y bueno ese icono de calavera es lo que hay que atacar ahora así que vamos a ir y vamos a luchar la lucha es lo que veis es es cinemático no hay nada más podemos poner el el modo fotográfico dejarlo en plan si queréis hacer una película podemos dejarlo en un ángulo bueno más o menos vamos a ponerlo espera es que hay hay nubes justamente en medio de todo pero podemos dejarlo más o menos así y ver como luchan a lo mejor morimos no tengo ni idea pero es en plan que está está guay porque no estoy haciendo nada mientras lucho pues a lo mejor tendría que haber hecho algo porque justamente acabo de morir ese el dirigible que se ha ido al agua era el mío sí que hay que hacer una cosa tienes que moverte un poco para esquivar los ataques y yo lo que he hecho es evidentemente no he hecho eso y he muerto así que tan patino es y bueno y así es como hemos muerto pero no pasa nada porque no pasa nada porque podemos volver a empezar en la base y ya está la build submarino la build submarino la verdad pero no pasa nada porque tengo todo consolidado en esta ciudad entonces solamente con venir aparecen todas las fuerzas de nuevo ahora vamos a ir un poco más en serio vamos a no hacer tanto el ridículo y vamos a luchar de verdad pensaba que mis aliados que las fuerzas que tengo alrededor eran suficientes para automáticamente ganar pero he visto que no entonces vamos a ir a atacar ahora yo creo que tengo el dirigible mejorado pero si le dejas estático muere tienes que el truco del combate es mover el dirigible para esquivar los ataques y todo todo lo demás es automático y bueno como podéis ver no había que hacer mucho solamente había que luchar un poco y ya está madre mía y hemos ganado ¿qué podemos hacer ahora? pues exigir la rendición exigir la rendición y se han rendido y bueno en teoría esto nos da población de piratas pero me da exactamente igual y ya está voy a dejar más o menos aquí el stream voy a dar un par de vueltas voy a dar un par de vueltas por la ciudad para que veáis un poco la maravilla que he trabajado para que veáis que he estado que está haciendo algo en Semana Santa es que me llevé el portátil porque me fui fuera de donde vivo y me puse este juego y este juego no hace falta nada tiene unos requisitos bajísimos no le es necesario prácticamente nada y bueno está guay mola un montón hacer esto no lleva nada de tiempo de verdad esta ciudad me ha llevado una hora y media hacerla no cuesta prácticamente nada creo que es el juego con la construcción más fácil que hay en el mercado es un milagro de naturaleza ¿compraste la lotería? no eso que tengo los números pero no compro la lotería pero muy guay muy bien el juego luego pondré el título del juego para que podáis verlo a lo mejor vienen a atacarme sí vi un ataque por aquí pero tardará un montón de tiempo en llegar y muy guay muy chulo ¿alguna pregunta? ¿de este juego? ¿alguna pregunta tenéis de este juego? mañana por fin quitar ese mod de las bicis bugs no voy a quitar el mod de las bicis voy a tener más cuidado con las bicis que es diferente voy a tener más cuidado con las bicis y ya está voy a hacer la miniatura con un tío en bicicleta con zombies y ya está también voy a buscar un sitio nuevo para hacer la base que raro que raro que está el project zonboy es que me han matado me mataron en el project zonboy si es otro si es otro juego mientras está haciendo un stream de project zonboy es que me han matado usa emojis para la miniatura no jamás jamás antes muerto que poner un emoji cuando veo un título con un emoji me da me da grima lo siento mucho no me gusta nada me parece una falta de decoro muy grande el dirigible puede mejorarse si tiene dos mejoras pero apenas se perciben o sea en teoría esta mejora te da más ataque y defensa pero no aparece en ningún lado solamente construyes la torre de mejoras y ya está no se puede el modo fotografía sticker de Missy con un mate y fue somarda este juego tiene pinta de vicio pero mal este juego te da mucho vicio pero es un vicio que es finito dura te pones a jugar a las 8 de la tarde y te garantizo que a las 11 de la noche ya ya dejas de jugar pero esas 3 horas de juego no te las quita nadie estás en trance solamente juegas a a este juego pero y las fotos de las ciudades que puedes hacer están muy bien ¿Jugas si tienes Skylands 2? dicen que está súper mal optimizado no lo recomiendan nada tío voy a hacer unas cuantas fotos estoy estoy encontrando estoy encontrando cada ángulo bueno que he de hacer fotos el juego de sacar fotos efectivamente he de sacar un montón de fotos disculpadme no puedo evitarlo es demasiado cinemático esto es demasiado cinemático no puedo no puedo parar ahora ver estoy buscando el ángulo de oro luego las pondré por Steam jajajaja jaja es cine jajaja esto es cine de verdad esto es cine de verdad me recuerda mucho a la película de Atlantis no sé por qué la de Disney ahí. No, esto no me convence. Tengo que ponerme así. Así tiene mejor pinta. Voy a intentar pillar todo. ¿Me recuerda el insight? ¿Cómo? ¿Cómo te puedo recordar esto el insight? Por favor. Voy desde aquí. Están disparando. Me están atacando. ¿Cómo puede ser esto? Alguien ha decidido atacarme por alguna razón. Pero ha sido un ataque un poco fructífero. No fructífero. ¿Tendré alguna colaboración con algún youtuber? No creo. No tengo ningún plan. A ver. Me gusta mucho este ángulo. La ciudad parece súper guay. Voy a buscar. Así. Te invaden. Listo. ¿Dónde se publican las imágenes de la ciudad para hacer clickbait? Creo que en la miniatura pillaré la que más me guste y ya está. Pero creo que voy a poner todas las fotos en Discord. Voy a hacer un spam. Y eso que no me han pagado ni para hacer publicidad. Pero este juego, si me hubieran dado la copia gratis, habré hecho un stream más largo. Me parece que se lo merece. Estoy súper fascinado con... ¡Mira un toro! ¿Es un toro? No. Eso es lo que he visto antes. Pero sí. Si esto me hubieran hecho vídeo para adicionarlo, lo habría hecho. Ah, ya pensé en hacer un vídeo y todo, pero... Nah. Bueno, el juego de que trata el juego es esto. Empiezas con nada y es de construir y ya está. Construir y ya está. Hay un poco de combate, un poco de diplomacia, un poco de alinearse con una casa u otra. Pero la esencia es... La esencia es... Construir torres. Esto no había nada. No había nada y me he puesto a construir y ya está. Y la gracia es que la construcción es completamente procedual. Solamente hacer los caminos y las plataformas. El resto lo hace... Lo hace la... El algoritmo. Que está construido, que está hecho. A ver. Muy bien. Una quimera. La verdad es que son como dragones, quimeras, halcones gigantes. Pero... Si pausamos... Podemos ver que hay como... Hay un tío. Hay un tío montado. Que tiene un arma. Tiene un arma. El halcón este está como acorazado. Está interesante. Y esto... Imagino que es una especie de dragón. Que tiene a otro tío con un arma gigante. Es un poco... Abstracto. Y qué más. Y esto es otra cosa. Con otro arma gigante. Está bien. El diseño artístico está muy bien. Está muy logrado el juego. No... No os voy a engañar. Está muy logrado. Vamos a hacer... La última foto. ¿Le falta vida a la ciudad? ¿A qué te refieres? A ver... Meter... 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 NPCs que vayan de un lugar a otro... No me parece... Real. Para... El motor del juego. Podrías meter... No sé... Algún NPC. Alguna luz. Que se mueva de un lado a otro. Es que si haces... Si haces tú... Y tengas por ejemplo... Aquí... Es en plan que... Si lo miras con lupa... La... La... Las ciudades no tienen mucho sentido. Porque por ejemplo... El camino... El camino este de madera... Es mucho más grande... Que las... Dimensiones de la... De la casa que está por aquí. Al igual que esto. Las casas son... Un poco más pequeñas que... Las dimensiones de... De las plataformas. De los caminos y demás. No está... No está muy cuadrado. Y luego te vas a la muralla... Y es otra cosa diferente. La muralla está un poco más... Bien diseñada. Y luego también hay luces... Que no tienen ningún sentido. El agua está muy bien hecha. El agua... Está... Está muy bien. Sí que podrías ponerle eventos... Como... Conversaciones... Trabajar un poco más de sonido... En... Dar una ambientación de... De que hubiera un mercado o algo. Luego tienes cosas como esta... Que no tengo ni idea de lo que son. Hay como monumentos... Que están... Que están interesantes la verdad. Mira aquí también. Pero está... A ver... Es que... Es procedural. O sea... La extensión de ese edificio y todo eso... Es completamente procedural. Pero aquí por ejemplo... No había nada... Y a base de crear plataformas... Pues... Se va a construir en todo. Vamos a hacer otro ejemplo. Aquí está... Un garfrat. Imagino que era... Que queráis ver un ejemplo de... De construcción. Procedural. Ya os lo voy a dar. Vamos a pillar... Un asentamiento. Vamos a pillar... Un núcleo de poder. Imagino que podré pillarlo... Mmm... Aquí no. En la puerta... Oeste. Espero que haya un núcleo de... Hay un núcleo de población. Vamos a pillar ese... Y vamos a construir un poco... ¿Por qué un núcleo de población? Porque son los que... Estéticamente... Más bonitos son. Recuerden chicos... Futuras miniaturas de Samarda. En el... No sé... En el City... Si al menos hay autuítos... A ver... Es que... Este juego... Lo ha desarrollado... Creo que... Una persona. Mmm... Creo que no tiene más. No sé... Luego... Veremos los créditos. Pero no... No hay un equipo... Creo que no hay un estudio grande. En el City de Skylands... Hay una cantidad enorme de... Artistas y programadores... Que te hacen muchas cosas. Evidentemente... El City de Skylands es mucho mejor. El hecho de tener como... NPCs... Que tengan... Que tengan sus propias rutas para seguir... De casa al trabajo y demás. Está... Está chulo. Pero esto... Esto no va de eso... Va de construir la ciudad y ya está. Evidentemente estaría muy guay... Que hubiera esa capacidad. Voy a... Invitar a que se unan. Y... A ver... Sí... Aquí está. Me gusta mucho vuestra... Vuestro centro de ciudad. Espero que no os importe... Que me lo lleve. Adiós. Vamos a luchar contra... Contra estos piratas que están por aquí. Voy a irme por acá. Es un pequeño problema. Hablando de desarrollar procedural... ¿Ya has jugado a este juego de tibes con crímenes procedurales? Hay un juego de... Es verdad... Me suena que hay un juego de tibes con... 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 Crímenes... Proceduales. Dios... Me acaban de reventar una nave... Nada más empezar. Pero estamos ganando. Vamos a... A driftear. Deja vi... Nanananananana... Gas, gas, gas... Vale. Este ataque ya está... Solucionado. Vamos a construir un poco. La pregunta es... ¿Dónde construimos? Vamos a construir un poco. Para que veáis lo... Lo fácil que es construir aquí. Necesito... Buscar un sitio bueno. No puedo construir en... Agua normal. Quiero construir en... Agua... Clarita. Quiero conectar también los recursos a... A... Al centro de esto. Espera. Al centro de población. Vale. Vamos a construir... Aquí mismo. Para que pensar demasiado. Vamos a construir... Aquí. Excelente. Esto nunca lo he hecho. Construiré en medio de la nada. Necesito... Un capitán... Que lleve de todo. Como este. Vamos a... Vamos a quitar este puerto. Vamos a quitar ahora el puerto de aquí abajo. Me hace falta un puerto para comunicar... Tío. Vale. Y ahora voy a poner... El puerto en el portal. Vamos a hacer esto... A ver... Vamos a hacer esto... Ponemos un capitán... Y ahora ponemos... Un puerto... Aquí. Y bueno... Vais a ver... Construcción... Voy a ponerme... Cinco minutos. Cinco minutos de construcción. Vamos a ver que tenemos en... Cinco minutos. Cinco minutos da para... Para bastante. Vamos a hacer algo... Algo interesante. Vamos a hacer... Cinco metros de construcción. Venga va. Lo veo, lo veo. Bien, bien, bien. Tiene buena pinta esto. Hay que hacer... El truco es hacer... 50.000 plataformas. Ahí estamos. El truco es hacer... 20.000 plataformas y ya está. Vale. Ya hemos hecho las plataformas... A la que... Construyan. Y mientras tanto aquí... Hacemos esto así. Hacemos esto así. Ponemos esto... De esta forma. Aquí ponemos una de hierro. Ponemos... Un... Esto así. Para que haga un pequeño... Un pequeño puente. No lo ha hecho un pequeño puente. No pasa... Ah sí. Ahí está. El pequeño puente que buscaba. Hacemos esto así. Vamos a ponerle... Un poco de recorrido de esta forma. Aquí... Cerramos esto con... Una torre. Y medio camino. Muy bien. Esto... Ponemos una torre... Más alta. Lo cerramos... No podemos cerrarlo. Vamos a poner esto aquí. Ponemos una torre alta también. Luego... Aquí... Aquí... En este ángulo... Ponemos una torre también alta. Hacemos una plataforma así. Y cubra todo el agua. Por aquí lo hacemos un poco más pequeña. Para que no... Para que no salga demasiado por la muralla. Hacemos lo mismo... Aquí. Pero esta... La voy a hacer un poco más alta. Vamos a hacer un... Algo... Una muralla un poco... Así alta. Que proteja... Todo esto. Muy bien. Construcción de cinco minutos, gente. Esto es un... Un speedrun. Un speedrun de... De estética. Ponemos un poco de... De esto. Un poco de lo otro. Esto lo cerramos así. Esto lo mejoramos así un poco. Un par de... De edificios para mejorarlo. Así. Lo hacemos bastante más alto. No puedo hacerlo más alto. Ahí se queda. Esto lo conectamos con esto. No me gusta mucho este puente. Así que no lo voy a poner. Pero puedo poner esto así ahora. Luego conectarlo a esa. Y con el tiempo... Con el tiempo irán mejorando... Con el tiempo se irán construyendo edificios por esta zona. Y... Y guay. Entonces... En teoría... Debería de poder hasta... Alinear esto con un puente. Pero lo veo... Lo veo... Extremadamente complicado. Sí que podría. Podría hacer... Voy a hacer algo un poco ridículo. Pero a lo mejor funciona. Puedo hacer como... Pequeñas plataformas. Que se vayan extendiendo. Ahí estamos. Ahí estamos. Esto no tiene ningún sentido. A ver. He de... He de... Puedo hacer esto. No os preocupéis. Espera, no. A ver. Creo que puedo... Construir así un poco. Y ahora... Mejoramos esto así. Ole. Ole. Y conectamos, gente. Conectamos. Ahí estamos. Ole. Así me gusta. Esto es... Esto es completamente ridículo. Pero así conectamos de una forma... Bien guay. Es un puente, gente. Lo queráis o no. Este es el pico de los puentes. Madre mía. Madre mía. Qué bueno. Y ahora, evidentemente... Vamos a conectar esto... Desde aquí abajo. Así. Y ahora tenemos un puente bien chulo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ahora esto... Lo quitamos del todo. Todo esto lo borramos. ¿Habéis visto? Madre mía. Es que soy un crack. He administrado este juego... Sin prácticamente hacer nada. Y ahora queda... Queda mil veces mejor. Ahora es un puente de verdad. Ahora es un puente de verdad. Y ahora puedo quitar el puerto. Si quisiera. Que es lo que voy a hacer ahora. Ahora el puerto lo podemos quitar ya de una vez. Y ahora esta torre... La conectamos así. ¿Por qué? Porque sí. Vamos a poner... Mejor esto... A ver... No. No me gusta nada. Ponemos una torre mejor aquí. Mejoramos esto... Asa. Más o menos. Tomaremos pulpo... Como animal de compañía. Y a medida que pasa el tiempo... Va mejorando esto. Van poniendo casitas y demás. Y tardas nada en construir. Ahora si queda bien. Sí. Y bueno... Mañana... Mañana proyecta un voy gente. Lo dejamos aquí. Hasta la otra. Espera, no. Hasta la otra no. Voy a ver... Los créditos. Me parece que es un desiradero solamente. A ver... ¿Dónde están los créditos? Ayuda de este juego. No. Ajustes. Si no hay créditos. Seguramente es porque solamente es un... Es un desiradero. Y bueno... Aquí lo dejamos gente. Hasta mañana.